Ok, si no, todo bien. No reventó el directo. A ver, cargar ese y este. Se ve muy mal, la cámara se ve como... Desde ayer como que se ve más oscuro y no entiendo por qué. Tipo, como toda esta parte como que se ve más oscura, ¿no? Es para mí. Vale, picha. Eh, ¿y yo qué verga estaba haciendo en este juego? Acepto, le estás más oscuro. Idiota, ¿cuándo dije que yo? Estupido, hijueputa. Estás negro, Yervi, ¿lo hizo usted? Yervi, ¿estás seguro que quiere entrar en ese debate? Pues, ¿estás seguro que quiere entrar ahí? Usted perfectamente dicen que es peruano y le creo, digamos. Pero de lejos, además. Eh... A Kawakami no la puedo llamar todavía. ¿Veis, tío, puto? ¡Hue puta! Hoy andamos finos, ¿ah? Con esta madre tampoco voy a subir de nivel. Ah... Racistada, pero playo... Pero monumental, además. Ah, mira, voy a terminar este para que me suba más coraje. Todas andamos, sí, con un rompope que tengo. Sin alcohol, para colmo. Racistada te tónica. ¿La cámara no está...? Voy a estar más para acá. Creo que ella está bien. Sí. No. Ahí. A nivel 5 me imagino que hay que farmear un vergaso, man. Eso sí. Se va a ver que nos vayamos a dormir. Ok. Ojalá haya una vara de leer rápido. Playo 2. Jervi, playo. ¿Usted cómo... ¿Usted cómo es capaz que luego diga que no es playo con comentarios como ese, güey? ¿Qué le pasa a este pendejo? No sé. La puta espalda, la puta cara. No, ahí se pasó de playo. ¿Cómo que la cara? Playo. Se pasó... Se pasó... Man, ni David Parr es tan playo. Se pasó de playo, madre. Qué puta, Jervi. ¿Qué le pasa? No. No. ¿Cómo que no, güey? Se pasó de verga. ¿Quieres que le deje llevarme? Nunca le había puesto a hacer algo así. Estará bien. Que va a ser un día estresante. La cara que pusiste, playo. No parece. Parece que se refiere otra cosa. De volumen está bien el juego, ¿sí? ¿Ya? No. 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 Es safe, pero el juego sí se escucha, ¿ah? En YouTube. Por si acaso. Es que nunca... Sí. Top 3 playadas que han soltado. Sí. De lejos. Top 3 playadas que han dicho, güey. De los que dicen un beso entre compas y termina agarrando la mano el playazo este. Andreu, ¿pero qué es esa anécdota? ¿Cómo que ves entre compas? ¿Qué es eso, playa? ¿Quién le pasa? Eso también. Oye cómo andan, ¿ah? La experiencia es importante. Yo la ayudaré. Esto no es lo mismo que cuidar de un gato, ¿sabes? No te preocupes. Hice graduado en la escuela de medio el año pasado. De los que juegan a la galleta y miran para abajo. Me rompieron la cámara por escribirle a esa mamá. Le rompieron la cámara. No te preocupes. No te preocupes. Sí, señor. ¿Era un nuevo part-timer? Man, muy muy bien. ¿Qué número de bonita es esta, Box? No es así. Aún usual, vas a los niños más altos, ¿verdad? Es solo natural que querías a alguien más o menos. A veces. Qué asco, o sea, no seas pendejo, en serio, qué asco Usted mejor quédese callado, playo Usted mejor no hable, man Usted mejor siga jugando a Elden Ring, playo Qué putas, man Normal que alguien... Sorry, we're serving a blend today Hey, snap out of it, hurry up and bring in the coffee before it gets cold Yo, here's your coffee When in the world did she... Hey, Futaba, haven't I told you not to show up in front of people with that damn thing on? And... And be more polite when you're bringing something to a customer Here's your coffee, sir Thanks Did you see? I did my job right Digámosle que sí, digámosle que lo ha hecho genial Huh, turns out this is pretty easy To think Futaba would go out and talk to a customer herself Mask aside, I'm impressed Looks like people really can change Sojiro, do you want me to bring coffee to more customers? Mask off first Oh, I'll think about it Un momento, suave Mask, yo soy estúpido, yo creo que puedo poner la vara que lo agarre directamente del OBS en YouTube Más tarde lo pruebo, cuando termine directo Pero me acaba de caer ahorita Porque yo el OBS todo lo tengo a 2K Nada más la salida a Twitch está puesta a 1080 Pero ahora pruebo Vale, picho Alguien de aquí ha hablado sobre nuestras identidades reales Hacer eso sería de gilipollas, por qué lo preguntas Me ha parecido oír a alguien decir que nos conoce Ya estamos con rumores falsos Al menos somos famosos y la gente rumorea sobre nosotros Este Ryuji es un estúpido Eres un individuo con carencia Punto de IQ playo, que lo diga a usted Que lo diga a usted Para que siga con esas conjeturas, ¿verdad? Mamá pichas Igual hasta salimos Hasta salimos en las noticias, en internet o por la tele Sí, sí, nos pillan Bueno, sí Por cierto, ¿qué tal ha ido hoy? He estado sirviéndole café a los clientes Lo he hecho bien Qué bien, putado Bueno, más te vale acostumbrarte rápido No puedes ser un ladrón fantasma si te asusta a la gente Haré todo lo posible Putado ha trabajado muy duro Y luego está Ryuji Que parece que no tiene ninguna preocupación En algún momento se meterá en un lío como sigue así Es que es un estúpido, Ryuji Cada vez la veo con un poco más de confianza Ah, le habla cuando llega Sophie, perro Al menos somos famosos ¿De qué habla? ¿Cuándo vas a preguntar por la bolsa de papel? Ya tengo... Ah, espera, espera, espera Eso es Ya puedo preguntar por la bolsa de papel Porque ya me sirvió el coraje Estadísticas ¿Cómo veo esa vara? Es safer ¿Cómo veo esa parte? ¿Habilidades? No ¿Cómo veo los puntos de habilidad? Pero esto es del juego Si veo que no tiene varas de 60 FPS Después va por defecto eso Sí No sé, güey Ah, bueno Güey, puta, sal Eh Voy a ir a preguntar O aprobar O aprobar Preguntar La policía ha emitido un comunicado sobre el incidente con Matt De la firma de estar investigando cuidadosamente Más no mencionaba a los darones fantasmas Muchos han mostrado su descontento con la policía Ahí La policía ha quedado fatal Aunque no es culpa suya Ok ¿Yo qué dije que iba a hacer? Ah, ir a lo de Airsoft Se me había ido por un momento Se me había ido por un momento Otra vez ¿Y qué has venido a ver? Hablemos de la bolsa Podría preguntarle como nivel actual de coraje Perfecto Donde se dan cuenta de que todo es un viaje de ácidos No, no he llegado ahí ¿Te parece bien? Era una réplica que modifiqué para que pareciera lo más real posible Tenía un cliente que estaba interesado Me has ayudado a sacarle de aquí para que no me pillaran los polis Panelo, Cherubi Ahora eres un cómplice Así que no hables de más Lo tengo todo grabado Me gustaría ver más ¿Hablamos en la parte de atrás? Ok ¿Quién eres? Un amante de las armas ¿Y por qué no? Bueno, supongo que tienes el corazón de un entusiasta Ese es un niño extraño Espera un minuto Sí, esto podría funcionar Hey, puedo dar ese deseo de tuyo Pero mejor tener el dinero Estas cosas son cientos de cientos de yens por unidad A veces incluso alcanzan los millones Deja que las compre ya No sé ¿Tienes un bello? Chacón Eh, puede realmente hacer que te salga más útil si es Voy a ver, no soy un hombre No soy un hombre personal Yo he conocido de compromisar de vez a veces Por ejemplo Te ayudas a me dar cuenta con mi negocio De robar caras Dejando revelos Y como recompensa, te introduzco al menú especial. Con buenos precios para un punk como tú. ¿Qué dices? No es malo, ¿eh? Eso es en una base de necesidad de saber y no necesitas saber. Tengo que luchar mal con mal. Necesito un pawn de mi propio. No hablas con nadie sobre esto. Son confidentes también. Si no acepto su oferta. Sí. Si es cierto, ¿por qué jugarías con un demorador de celular cuando todos tienen celular? Que se chocó, déjalo. En vez de matarlo a este puto Homeless se le salió al lado de Kenny, ¿ah? Y fue puta. Nadie sabía de Hakono. No, no es problema mío, güey. Ya va estando un vergazo. Anoche soñé que agarraba pichazo de una madre. ¿Estás seguro que fue un sueño? Pregunto. He hecho un trato con mi guay. Debería pedirle que me personalice de armas a cambio de ayudarlo. Ok. Sí, porque estoy solo. Sí, pero en la calle, tipo en la calle puedo agarrar pichazos una madre random, ¿no? Digo yo. No. No. Es un confidente, es correcto, sí. Tú. Tú eres yo. Tú has adquirido una nueva vida. Fue un recuerdo. Así se liberó de los hijos. Pasó hace tanto que el maya... Memoria selectiva, de esas que llaman. Lo de mi abuelo. De arcano aburcado, personalización básica, te permite personalizar armas a distancia e instalar mejoras. Ok. Tendencias psicóticas esquizofrénicas. Ok. Perfecto. Porque ayer suelto todas... Es verdad, sí. Ayer se puso a soltar cada varaga. Clean. Arrinds. Hay mucho que tú hacer alrededor de aquí. Debe ser bastante emocionante por un entusiasta como tú, ¿eh? Hey. Qué calor está haciendo por la gran puta. Si te escribo desde esa dirección es porque necesito tu ayuda. Ok. Si te pillan tú no me conoces, no sabes nada de mí, ¿te queda claro? Si quieres algo tendrás que trabajar para conseguirlo. Ok. Ya veremos si estás a la altura. La cosa es que hicimos un trato, así que esfuérzate. Ok. Eso es todo, pero ahí vete a casa. Hola, nos hemos contado algo de él. Sería una pasada. ¿Por qué no podemos usar nuestro sitio en el foro? ¿De quién está hablando? ¡Ah! Kechi habla mucho pero no hace nada. ¿Están hablando de Kechi? Tanto tiempo, qué gran... Madre, no me diga así, pero estoy bien. No sé qué tal. ¿Tengo memoria selectiva? Es correcto, madre. Ayer se soltó un par de... De... De las famosas, ¿sá? Metro Bomba le va a tirar a Jerby. Solo espérese. Playo. Metro Bomba es un pura mierda, jodas. Pe puta. No puedo mover la silla. Gente, que no se entira... No se entira, no se entera. ¿De qué habla de película? ¿Qué habla de estos randoms? Que se me tire encima. Playo. Madre, es que Jerby, oye usted anda soltando playada tras playada, ¿verdad? ¿Cómo que se me tienes? En fin. A ver qué planes tenemos para hoy. No tenemos nada planeado. Iremos de compra... Estoy de compras Kamakot. Iremos para allá cuando acabemos. En realidad quería decirle, faltaba que nos acompañase. No podemos meterla en una bulla como esta. Es demasiado pronto. No hacía falta decirlo. Yo creo que sí. A veces es necesario tomar medidas drásticas. Tomar medidas drásticas. Qué cortante. Sabes que algún día tendrás que hacerlo, ¿verdad? De hecho, la ropa de Queen tiene muchos pinchos. Seguro que también es cortante. También he tenido en cuenta esa posibilidad. Tú también, Yusuke. Suena divertido. Yo también quiero participar. Estamos hablando con Futaba. Eso no tiene nada que ver contigo. Nota. Ann es borde con Ryuji. Nota sobre eso. En fin. Qué ganas de ir. Se me va a salir el corazón. ¿Qué están planeando? Joto. Joto tenías que ser. O sea, asumes que serías el pasivo. El peor Joto entre los Jotos. Qué puta. Me pregunto quiénes serían en realidad los drones fantasmas. Quiere que despiertes su corazón. ¿Qué hablan? Esto es random. ¿Me estás ligando conmigo? Por favor. Qué puta madre. Qué puta. Están famosos incluso fuera de Japón. Ahora pudiera ser uno de los drones fantasmas. Hoy es el cuarto día ya. ¿Dónde esta mejor de las otras personas? No tengo. No sé. No puedo realmente decir. La gente no puede cambiar sus habitaciones tan sencillamente. Pero no puedes decir, que hiciste un poco de adelante para ahora. No, no, no. O, no me interesa. Teötore. Estas chiquitas esas paredes. ¿Qué crees que nos hacen esperar así? Hola. Oh, por favor nos excusa. Desculpe por la tarde, estábamos mirando en varios objetos y no sabemos quién elegir. Mirando? Mirando en qué? Una camisa, por supuesto, para el Futabuchan. Un camisa? No tienes uno, ¿no? No, pero... Ok, vamos a probarlo ahora mismo, entonces. No, 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 ahora? Vamos a su Japón, me dicen Hideo Kojima. Cállese, me juro. Imagínese que usted le pone Hideo a su hijo. Hideo Cabrera, imagínese qué cosa más triste. No tiene pinche pobre, tírale un pan que le da hambre. No sé qué. Te he quedado, no sé. Es normal para un swimsuit. Ahora, solo tenemos que empujarlas un poco más de esta manera. ¡Sí! ¡Puish! Ustedes están viendo el diálogo. ¿Qué? ¿Qué más podrían hacer? ¿Qué cosa es raro así? ¿Qué cosa es raro así? ¿Qué cosa es raro así? ¿Hm? Suspecto que eso haría una gran pintura. Tal vez deberíamos preguntar a Makoto sobre eso. Este hijo de puta. Este hijo de puta. Este hijo de puta. Este hijo de puta. Primero se lo pidió a Adam. Ahora futaba. Y quiere preguntarle a Makoto también. Este hijo de puta es un sobón. Serás pervertido. Claro, claro. Es un punto artístico. ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es un chelvo de puta? ¿Huele un chelvo de puta? Sí, vamos a la pula. Entonces, están intentando varias pula. Taba es los chelvs. ¿Putaba va a la pula? No pensé que veré que ella tomara así poco interés en volver a salir de nuevo. No lo sé. Atentos. ¿Qué? Nunca entendí por qué el viejo playo del café conoce a Futaba. Conocí a la mamá. La adoptó. Fin de la historia, ya está. Tenemos bañadores que se prepare la playa. A Futaba solo le queda prepararse mentalmente. Puedo hacerlo, creo. Quizá. No te veo confiada. Cállate, Inari. Ya empiezan a aparecerse las vacaciones de verano. Aún así he estado pensando... He estado pensando ahora que las cosas se han calmado un poco. ¿Qué cosas? Los episodios de descontrol, la ciencia cognitiva y el de la máscara negra. Acodrilo. Madre, no sea tan... En fin. Ya sin sentido, no playa. Tiene sentido porque ese es un lagarto y le salió mal. Usted se intentó lagartear a la mamá y... Y vea cómo salió el asunto. Pregunto qué quiere. Dudo que sea nada bueno. Dicho eso, no tenemos suficiente información ahora mismo. Habrá que investigar más. Y le quiero ayudar también. ¿Podemos hablar de un otro momento? Yo sí que me caigo de sueño. Buenas noches y buena suerte mañana. El cocodrilo es un blackout. En fin. El F esperaba mucho de nosotros. Yo lo subió... Lo que subió Eminem. Sí, pero es bastante meh. Yo pensaba que era otro álbum, güey. No esa cochina de entrevista. El F esperaba mucho de nosotros. Tenemos que esforzarnos para ayudar a Futaba a vivir buenos momentos. Ok. La hijueputa esta sigue en ese llama, pidiendo verga. Eh... Taquemis al máximo, pero puedo salir con ella. Está con Oya. No hay nadie más. Si crafteo mierdas, me sube la... La destreza, creo. Ok. Le voy a hacer ganzúas. No, a ver si está bien. Por 5000 yenes puedes pedirle a Kabakemi que lo haga. Pero no es experta, así que no, no, no. Las hago yo. El hijo de puta gato donde se baña, güey. Ok. Estás mejorando mucho, lo sé con solo mirarte. Ok. Y bueno, me sube algo la destreza, por lo menos. Todavía no voy a subir, pero ok. Qué habilidad con las manos. Lo has hecho genial. Ok. ¿De qué otra forma? Tipo, aquí en las jaulas de bateos. Pero, ¿dónde más puedo subir la destreza? A dormir. Ok. Lagarta ella, aparte de víbora y rata. No creo yo. Víbora le hice, hijo de puta. Usted ni siquiera le dijo lo que quería con ella. Callate, me juro, man. ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos hoy? Es un fresco. Oh, y hazlo grande, por favor. Jerby, ¿qué es esa? Madre, madre. Sabes qué estupidez hizo. Yo no lo veo, hasta que no lo pongan. Qué es esa estupidez, Jerby. Yo no lo hice. Tengo mi carpeta de emoceso. Qué puta duda. Fue raro. Qué puta duda. Ese no lo había visto yo. Ah, yo comí mucho. Madre, Futaba. Estoy impresionado. De verdad, tu apetite es bastante bueno ver. Me prefiero eso a las mujeres que no comen mucho. Deberías no estar enfocando a mí. ¿Qué? 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 Prefiero eso antes que las mujeres que están siempre abiertas. Pero mae, este mae, ¿por qué? Este mae está puro Jacobo, weón. Anda pidiendo cuca, gritos, weón. El hijo de puta. Qué osadía. Yo qué? Nada, nada. Entonces Blancovo, Blancovo sí, Jacobo no. Ni Prietobo, pero el Blancovo sí. Creo que sí. Vamos con eso, entonces. Hey, déjame hacerles un café de después de la mañana. Es para mí. Este mae es el café para todo, weón. ¡Quiero el coco! No puedes manejar cosas malas, ¿verdad? ¿El coco de coco suena bien? Sí, definitivamente. Por favor, extra caldo. Hmm, no creo que nunca hemos tenido un café tan raro. Uh-huh. Es mucho divertido. Blancovo es un buen proseguir, sí. Café. Café, café. ¿Qué hacemos con el viaje a la playa? ¿Creéis que podré ir pronto? Ya he empezado a hablar más. He evolucionado mucho en comparación con cómo estaba al principio. ¿Qué piensas, Otava? ¿Podrías ir mañana? ¿Mañana? Es muy pronto. Quiero prepararme. Tú puedes. Hmm. Supongo que para pasado mañana valdría, creo. Pues vamos pasado mañana. Si no te ves preparada, dinoslo. No pasa nada, yo puedo. Ok. Bueno, algo es algo. A ver qué tal mañana. Ok. ¿Quién me escribió? Uh, el maestro. Este. ¿Sube? Sí, va a subir. Ok. A ver qué me dice que haga. ¿Has cambiado de opinión con respecto a nuestro trato, no? Tengo un trabajito para ti. Será coser y cantar. ¿Qué me dices? A ver, dele. Aceptar. A ver qué. La Marta es sencilla. He quedado con un tío en un restaurante. Necesito que te sientes cerca y me llames cuando te dé la señal. Fácil. Enveré la ubicación. Más te vale venir. Ok. Un restaurante. Pensaba que solo los vegestorios venían a estos sitios. He enviado mucho. Mion. Mion. No te metas con el sitio. Es bastante decente y barato. Y lo he sentido que reventó a 50 miembros de una banda rival. ¡Jueputa! No exageres. ¿De qué quieres hablar? Cierto. ¿Cómo va la suda? ¿Cómo le va suda? Bueno, supongo que se le hace. Igual que siempre. ¿Por qué? Nada. Es que lo vi el otro día. ¿No cortaste esta relación cuando abandonaste la familia? ¿Por qué preguntas por él ahora? A ver, éramos jóvenes. He pensado que es hora de enterrar el hacha de guerra. Pero no puedo coger y hablarle sin más. ¿Lo pillo? ¿Todavía intentas aferrarte al viejo código de honor? Vale, le diré que quieres verlo. Es verdad. Lo tiene tratado en el cuello. No lo había visto. Todo está conectado. A ver, que Jerby tiene algo más que enseñar, el hijo de puta. Solo quiero estar en el mismo sitio a la misma hora. Tiene que ser una coincidencia. En ese caso, Shibaura podría servir. Ya sabes que estábamos hablando de renovarlo. Shibaura. Y se debería llamarlo. Es tan malo. Solo es un resfriado. Hola, sí. ¿Qué tal? Tienes... que su pedido está mal. Culpa de mi abuelo y me ocupo de ello enseguida. Ja, coba. Lo siento, tengo que irme. Cosas del trabajo. Ya hablamos, ok. Nos vemos, ok. Hey. No cuelgues. Masa TV tiene el teléfono, ¿no? Quédate callado para que pueda oír lo que dice. Soy Masa. Iguay ha preguntado por ti. He hecho... He hecho lo que me has dicho. ¿Y tú qué miras? Está distraído, lo siento. No pasa nada. Solo veo un crío raro mirándome. Bueno. Seguramente Iguay se haya enterado de su trato... De tu trato. Y está intentando sacarte dinero. Lo siento, ¿no? Sí. Lo siento, entiendo. Un trato. Parece que está pasando algo raro. ¿Qué hago ahora? Suficiente por hoy. Te lo agradecer en persona, ok. Es Jacoba. En cualquier caso, no esperaba mucho de ti. Parece que sí que me vas a hacer útil. Cuento contigo, ok. Entiendo que mi vínculo con Iguay se está fortaleciendo. Perfecto. Y nivel 2. También tiene 10 niveles, ¿no? Puta. ¿Este vale mucho la pena subirlo o no? Oye, eso ha hecho un buen trabajo. Pídete algo guay como recompensa. Y tráeme el recibo para que pueda devolverte el dinero. Hasta luego. Ok. ¡Uh! Este me sube la destreza. Perfecto. Con Ibai, sí. El Ibai. Perfecto. Perfecto, man. Aprieto. Entré el billete de mil en un Panta que no usaba hace años. Me siento millonario. Playa, ¿y qué? ¿Y una sub ahí para Apple Plus? No. ¿Para Apple TV Plus? No. Y que una silueta negra de una persona. Aprieto. Jerby, usted tiene mucho tiempo libre. Estufa. Un jueguillo. Un jueguillo de esos de 850, Playa. Mándese. Sin miedo. Sin asco. Solo queda un día. Mañana a la playa. Se sabe. Y lo siento, pero necesito que me ayudes a fregar. Ayuda a fregar. Futaba también está aquí. Eso quiere decir que hoy no solo vamos a llevarla en la cafetería, sino también a cuidar de ella. Bueno, cuanto antes... Cuanto antes empecemos, antes acabamos. Ok. Hicieron creatividad. Ya ni cuadro con el nombre. Si no... ¿Quieres algo Futaba? Paco Bonario pone a más mucho. ¿Quieres algo Futaba? Ah. ekhalos. Uh. Cuando se conoce. Es que recuerda con la cerveza mañana vamos a sacrificar y oscilificar. Cont将 a las las salas, sack replante. Veamos que estén火os. Buscarte nota muchas. Asiplantes. Hacen...? Si, sí. Est depositas sin saber. Dere todo hubo de acestis mas ganó. Llegó uno al gimnasio, emprunte entre la comunidad y hubo volto y sera por Kickulado. Asiplante puederellarse. Asiplantes, ¿no? ¿Jó es que promata? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! No importa dónde voy. ¿Te preocupaste? Mis disculpas. Parece que mi madre estaba en una relación con algún joven de un hombre. Ella fue descargada rápidamente cuando aprendió que estaba embarazada. Ese desespero llevaría a su muerte. Gracias a él me fui trasladado de casa de casa de casa de casa. Pero me hago muy bien con ellos hoy. Ah, sí, Mejed. 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 Juegos artificiales, así, tan tranquila. Y Herbie siempre es así, madre. El madre hablando de cómo la mamá se suicidó y le tocó ir como de... ¿Cómo se llaman estos lugares? Como de... No me acuerdo los lugares estos. Donde hay chamacos sin papás. No me acuerdo el nombre, madre. Se me fue. Orfanatos. Entiendo que pasó de orfanato a un orfanato y... Y Herbie va y pone su... Su estupidez de emote, weón. Hey, el bebé no le gusta el orfanato. Mantén las flames fuera de él. ¡Gracias! Hice una enorme. Sojiro, vea, vea. ¿Tu familia? Voy a encender pies. Qué pecado Morgana. Se está muriendo. Si empieza que soy de juguete, ok. De acuerdo, mañana nos vamos a la playa. Por fin. Tú te encargas de cuidar de fotaba blanco, ok. Puedo apañármela sola. Lo único que os pido es que tengáis cuidado de no perderos entre la muchedumbre. Vale, sin problema. Ya me he estado preparando por si eso pasa. Eso no me hace sentir mejor. Al menos los embarazos. No, solo mirando a alguien más. Aún, voy a disfrutar la playa. Finalmente podemos tener un buen tiempo. Si estás de acuerdo, pásate por la tienda. No me des plantón. Date prisa y aprende. Tienes que empezar a parecer un empleado normal. Se supone que llevo un negocio legal. ¿Te enteras? Aunque si te soy sincero, últimamente hay pocos clientes. Un tío de internet dice que mi mercancía es falsa y cuando se dicen cosas sobre ti es difícil quitárselas de encima. ¿Será lo que se siente? Un chaval como tú. ¿Estás pasando por algo parecido? Supongo que no harías nada de esto si no fuera así. Pero no me des detalles, no quiero saberlo. Ya que me estás ayudando, creo que debería informarte de lo que está pasando. Seguro que el tío que está detrás del rumor es Suda. ¿Recuerdas el nombre, no? En el restaurante. La verdad es que es un pez gordo del clan Hashiba. El clan que yo pertenecía cuando era un Yakuza. Sabía que eras un mafioso. Tienes valor. Era como un hermano cuando estaba en el clan, pero ahora tengo asuntos turbios con él. El problema es que soy bastante conocido del mundillo. Un paso en falso y se me tiran encima. Por eso te he pedido ayuda. Parece normal, pero le echas huevos. Eres perfecto para espiar a Suda. Espero no estar asustándote con todo esto. Nada. Relajado. Vea, yo creo que esto va a hacer que Suda más. ¿Estás metido en algo raro? Picha. En fin, pichas por dónde va el asunto. Tenlo en cuenta a la hora de trabajar. Espero mucho de ti. Como agradecimiento por conseguir información el otro día, añadiré un extra al menú especial. Ok. ¿Y me vas a dejar comprarte una vez o tengo que volver después? Personalizar camuflaje en tu arma para infligir estados alterados. Ok. Hola. No sé. ¿Qué haces aquí? Te dije que no vinieran más, pero... Es uno de tus clientes. Cierra el pico y no metas las narices. Anda. Ok. Vete a casa a estudiar, cabrón. Que tienes los exámenes de acceso enseguida. ¡Es el hijo! Vale. Yo me marcho. Como un familiar o algo de él, ¿no? Sí. Ah, sí. Mi hijo, sí. No para preguntarme si puede ayudarme en la tienda. Temeroso... Temeroso de que me metan problemas. Pero qué mal le da un crío como tú. Vete a casa. Buen trabajo. Ok. Perfecto. Me sube de estresa, man. Farmeando a ese hijo de puta de fío voy a llegar al nivel 4. Eventualmente. Porque la destreza llevo rato sin farmearla, creo. Ese güey es tan cabrón con un hijo tan puto. Futaba estará en tu cuidado hoy. Ok. Cuidado de que no dejes a ningún hombre intentarlo golpear a ella. No te preocupes. Ok. Hey, ¿puedes ir ya? ¿Estás seguro de que estés bien? Es solo un viaje de día. No te preocupes. 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 Van para la playa. Sigan. Son varios días en la playa. Una hora sí. Días de juego, obviamente. Capítulo especial en Acapulco. No está viendo, güey. Ah, bueno. Solo una cinemática, parece. El mae con sueta. Sí, la vida es real, se imagina. Vaya. Es que es japoneses. Es que... Cómo se nota. Tengo una mejor opinión de mí ahora. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes tu lengua? Vamos. ¿Estamos perdiendo? Sí. ¿Qué le pasa? Es que se te saltan los ojos. Salió con una venda en la jufa. ¿Qué espera? ¿Cómo que? ¿Por qué se me saltan los ojos? El mae sale con una venda tapándose toda la cara. ¿Estas bien? Se. Estoy bien. Ustedes están aquí. Es casi hora de la cena. ¡No! El esquí está mirando en mí. Está cocido, así que no te preocupes. ¿Vas a comer o esquí, si no estoy aquí? ¿Por qué no comemos la cena también? Voy a comprar algo para nosotros. ¿Estás comiendo eso incluso aquí? ¿Estás comiendo eso? ¿Por qué este maestro está con una sueta? Sí, está loco. ¿Estás sentiendo bien o algo? No entiendes, ¿no, Ryuji? Cuando una chica está en una camiseta, quiere parecer tan cómoda como posible. Pero aún, estás preocupando mucho. ¿Te aseguraste de comer la cena? Monalax. No entiendes. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Podríamos jugar un volátil de baño? Oh, perdón. Nosas chicas ya hicieron planos para caminar una banana. No entiendes. ¿Puedes comprar una banana? No entiendes. No entiendes. Nosotros no entiendes como esto. ¿Estamos haciendo ella? No entiendes. Creo que no son malos en el METAVERSE, pero en realidad es extraño, ¿no? Pueden cobernar los hermosos, pero no parece que pueden cobernar el corazón de una niña. Pero, señora Awn, ¿puedo llegar a la banana ya? Oh, perdón, vamos a ir ahora. ¿Qué si nos dejaron mamando? No, yo no mamá. Imbix con lo que puso, ideas de la vida real. Ustedes saben que es una cosa random de Kojima. En el Metal Gear Solid 5 había una pelea contra una sniper que se llama Quiet. El Mike quería que esa pelea durara semanas de la vida real. Fue que lo pararon y le dijeron que no, pero el Mike quería que esa pelea durara semanas y es real. Así que qué sé yo, por poder. No falta el fumado que sí lo termine de hacer. No, estamos especiales. ¿No te acuerdas, Yusuke? Bueno... Si lo ponías así, podrías ser correcto. Awn y los otros no lo entienden porque siempre están alrededor de nosotros. Hey, ¿cómo llegamos a la señora Awn para ver lo increíbles que somos como gafas de phantom? Este gato, Dios mío. Este gato, Dios mío. Re emo, Yusuke. No lo ve con esta hora y todo. Hay que ir a por lo que ya sabéis. Las opciones son un tesoro, corazones, pi... Corazones, supongo. Ay, madre, se van a ir a ligar. Estamos por ver a Ryuji intentar ligar. Atentos, que este madre es igual a Jacobo. Dios. Ok. Vamos a correr y vamos. Hey, ¿qué diablos? ¡Vuelve aquí! ¡No me dejame detrás! Qué tristeza, hombre. Va a intentar volar pico, ¿no? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. El chuzuke fue el que la cago ahí. La cago, el chuzuke fue el que la cago ahí. Qué tristeza, güer, no. Oh, el océano no tenía un plan para mí. No digas eso como que soy el único que... Eso es para mí, ¿verdad? ¿Quién nos sigue aquí? Algo que me dice que estamos mirando. ¿En serio? ¿Crees que una de esas chicas cambió su mente? ¡Omg! ¡Es el chico rojo mismo! ¡Y él ya tiene su propio amor! ¡Ay! ¡Se van a llevar a Jacob! ¡Son los del patio rojo! ¡Madre! ¡Se van a llevar a Jacob! ¡No! ¡Hombre! ¡Van a secuestrar este modo otra vez! ¡Hombre! 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 ¿Qué? ¡Qué mierda! Estaba entrancada. El momento en que me dejé mirar en esta forma distinta, estaba en amor. No he tenido mi cuerpo muy fuerte como este desde la primera vez que An entró mi mirada. ¡Bien para ti! ¡Oh! Estamos aquí con amigos. Vamos, no te mentes a nosotros, baby. ¿Cómo que te vayas para una buena cruz en nuestro barco? También habrá una partida. Tantas de celebridades y personas de industria van a venir. ¿Están lagarteando? ¿Estás escuchando a nosotros? Sorry about the wait. ¿Qué pinta? ¡Madre! ¡Qué pinta de hijos de puta! Veanlos, madre. Dos hijos de puta todos encorvados y un madre con una sueta y dos langostas. Eso es lo que hemos estado diciendo desde el principio. ¿No te encuentras aburrido gastar tu tiempo con niños como ellos? Es mucho más interesante que cualquier cosa que involucra a vosotros. ¿Qué fue eso? Hey. Vamos a dejar que los niños tengan divertido con los familiares. Literal, la galla de la playa. No está viendo. Este majelluso que es como sería David para una playa. Literalmente. Gracias por venir así. Los niños no hubieran parado de nosotras. Solo que David llevaría una sueta negra. De fijo. De hecho, voy a enfrenarlos. De hecho, hasta llegaron a mi culpa en medio. Incluso, ¿tú está fútaba y Morgana? ¿Y esos es losilloibre? ¿Puede una misión? Eso también me preguntaba. ¿Losillo en la chimio? ¿Losillo en la carne con los en oro? ¿Losillo en los yogur? No es el es fijo. ¡Losillo en las tiendas! Es solo vicial de apreciación. ¿Es que no hayania? ¡No! Claro que no hayania en el agua como era prácticamente bien. y que mero pichazo ¡Futaba! ¡Nos vamos a ir a casa! ¡Para estar por aquí y nos ayudamos! ¿Sabes? Toda esta vez pensé que era mi culpa que mi mamá murió Es porque todo el mundo dijo que ella mató Todo el mundo miró a mí pensando que era un matrimonio Empezó a amar este mundo Es por eso que me corté y cubrí los ojos Quería... Quería que mi mamá volviera a la vida A veces me acordaba y pensaba que era un sueño Pero nada cambió en el mundo Por eso me dormía de nuevo Sería un repito de eso Me encantaba mi mamá Quería ser como ella Cómo trabajaría tarde a la noche Cómo ella me acordaba tarde y me hacían una cocina todos los días Cómo ella me haría lo mejor para ampliar su investigación Cómo ella me molaba por mirar en sus notas Era la ciencia cognitiva, ¿no? El mundo cognitivo puede convertirse a través de los deseos Si se convertirse a la persona comienza a exhibir un comportamiento problemático en realidad Ese mundo cognitivo desaparece cuando se retiran su cuerpo Y las acciones problemáticas más problemas stopen ¿No es sobre palaces? ¿Qué es el universo? ¿La conocía sobre eso? No era de sentido en ese momento No era de sentido Pero ahora lo entiendo Después de lo que me pasó Todo lo que pensaba era mi mamá Me estaba en la ciencia cognitiva No me podía salir de la casa No podía salir de la casa No había nada que podía hacer de mi mismo ¿Por eso nos preguntaste a descargar tu corazón? Eso es un gran descargar en la lógica de tantas formas En primer lugar, no creíme las rumores de los fanáticos Que ellos cobran los corazones Pero te escuché de repente Te escuché de repente Tch No había nada Y además Te podrías ser malos Si ellos fueron descargados También En realidad Eres nuestra única esperanza Lo otro Lo que escuché A través de Leblon Sojiro Estaba siendo culpado Con mentiras Como me aburrido Estaba siendo tratado De expulsar todo De mi mamá ¿En qué quedó esa investigación? ¿Es cierto? A veces me he ido ya Me hizo triste Y me hizo triste Me pensé Tengo que salvar a Sojiro Tengo que hacer algo Entonces Por eso Pero Los Los No pensé que ustedes Estarían tomando tantos riesgos para mí No pensé que Me preocuparan tanto Me Lo siento Que actué como Los ¿Crees en nosotros ahora? Sí Lo puedo decir Te no son malos Adiós Es por eso Que tengo una solicitud Me doy un informe No hay nada que unir Venga位zas Solo nosotros Vamos a ser honesta Cambiar las cervezas No es mi objetivo Quiero aprender Lo que se pasó A mi mamá La razón por la que C setting ¿Necilada? Estaba escrito en las noticias Si el propio En el mundo cognitivo Sienta El propio En el mundo real Leraría la consciencia ¿Es esto enknownstros mentales? Entonces, el crimen que mencionó Kanashiro. Sí, podría ser el caso. No me gusta perseguir esta línea de pensamiento. Pero quizás la luz de tu madre era... No sé por qué. Pero justo antes de mi mamá morir, ella no pareció correcta. ¿De qué manera? No importa lo que hablaba con ella, ella no respondía de vuelta. Y ella no salió en la calle. Fue una desconexión. Entonces, de eso es. Como los otros más, del principio, que iban manejando. Eso es por eso que estás bien en hacking. ¿Qué tipo de cerebro tienes? No lo he descubierto. La investigación de mi mamá no estaba encontrada. Ella fue matada por alguien. Y su investigación fue tratada como nunca existía. Y yo creo que es ellos. Esos adultos en las escuelas negras que leyeron la nota falsa de suicidio. Nunca les voy a perdonar. Futaba... Si sigo con ustedes, creo que puedo descubrir más sobre ese mundo. Y luego, eventualmente, puede incluso llevar a esos hombres en negro. Es una razón súper personal por la que quiero acompañarte. ¿Es eso bien? ¿O sería solo un peso? No. 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 Mejor Rude. Este es el jefe de SAE, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Entiendo. La mamá de Futaba era la que trabajaba para esta empresa, entonces. O no. O son dos balas completamente aparte. Ahora sería el mejor momento para despedir. O no. Fue para alguna mierda importante y se la quebraron. Pero este ma ya sabía algo del metaverso de hace un rato. Me suena que una cinemática lo había mencionado. Pues me imagino que estos diputados están involucrados. ¿Qué tal con Futaba? He oído que has estado haciendo la increíble compañía de estos días. Increíble. Me saqué la increíble de la nada. Haciéndole compañía de estos días. Gracias. Un criminal que usa el metaverso para delinquir. Ya no podemos ignorarlo. Sobre todo porque quizá fue esa persona quien mató a la madre de Futaba. A decir verdad, pensaba que esa persona podría estar detrás de los episodios de descontrol. Pero ahora también está matando a gente. Técnicamente hace que la gente sufra desconexiones mentales que les causan la muerte. Eso es lo que pasa cuando matas a la sombra de alguien, ¿no? Era una de nuestras preocupaciones cuando luchamos contra Camuchida y Madarame. ¿Recordáis? Episodios de descontrol y desconexiones mentales. Puede que sea la misma persona. Las noticias no mencionan que las víctimas mueren. La gente solo conoce los episodios de descontrol. Esta mierda es un caso serio. Si eso es cierto, quien esté detrás de todo esto es un asesino. Ve a hacer picadillo. Ve a hacerlo, picadillo. Subiera que a partir de ahora seamos más cautos. Aún no tenemos mucha información ni siquiera sobre el navegador del metaverso, ¿cierto? Me pregunto por qué existe algo así. Había un hombre en mi sueño. Igor. No sé. Me sería muy difícil explicarle lo de Igor. Sí, sería muy raro. Me pregunto si ese criminal también utiliza la aplicación. Pues a ver este tema es tu especialidad. ¿Tú sabes algo? No, nunca había oído hablar de eso. Creo que ni siquiera es una aplicación. Es como un tipo de programa misterioso con navegación. Ya veo. No pasa nada. Puede que no sepa mucho sobre el navegador, pero puedo llevaros a la victoria. Os llevaré hasta cualquier criminal que busquéis. Puedes contar conmigo, ¿ok? Eres mucho más fiable que mona. Ryuji sí que toca las pelotas, madre. Qué exagerado. Qué pereza este, madre. Vives en Johnny, ¿no? ¿Te suena el viejo cine que hay por allí? Parece ser que unos especuladores inmobiliarios están amenazando a la pareja que lo regenta. Quieren hacerles creer que el cine las molesta para construir un edificio. ¿No puedes echarlos así como así? No. Eh... Nos la vamos a cargar. Un momento, pero no sé qué decir. La pareja de ancianos está tan asustada que no quiere ni abrir el cine por las amenazas. Nuestro objetivo se llama Yasuo Yoshi. Nos lo quitaremos de encima y ayudaremos a la pareja. Ok. Ok. Puede que lo de medio haya provocado cambios en momentos. Ahora sirve un buen momento para ir. Se lo comentaremos a los demás en el escondite. Ok. Eso es para que se abra el cine, ¿no? Entiendo. Echar un vistazo, a ver. Ok, espere. Antes de seguir, denme un momento. Ya vengo. Un momento. Ustedes también tengo ... Bueno hasta ahora. Seguimos para el mundo. Un momento en miancia. Sí, así queda. Un momento en la mesura. Tiene la segunda tienda. Deforma para poder contar esta Miguel She Producer. Sigue tugas. NosESCec Raftes. Ponleas. Real. Gracias por ver el video. 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 Yes. 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 Okay. Yes. 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 No, nada. Bueno, tengo mucho conocido mi vida como una cera también. Y para ser francos, esta sala de la cita no es malo. Luego, no puedo esperar para volver a ser un humano para que pueda salir. Tal vez, vivé una vida de luxurio en un escritito en el patio superior. Pero, en lugar de ser algo extraño, tal vez, estar en un cita no es tan malo. Te hecha muscado, si, Jacobo, si, eh, si, oh, se fortalece el vínculo con Morgana. Nivel 7, posibilidad de curar estados alterados a los mismos del grupo, ok. ¿Qué estás tan preocupado de repente? Tipo, ¿qué putas era eso que se vio? Habla de una manera cliché para terminar tu vacación de verano. No puedo creer que no hubiéramos tocado tu trabajo hasta la última noche. Bueno, todos están libres de gastar su tiempo como lo deciden. Creo que algunas personas no se pueden ayudar. Lo siento. ¿Puedes hacer café para el descanso? No, 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 no. El club de la clube ha agresivamente aplicado la kinestesiología a las prácticas de la equipo. Con incorporar sus descubrimientos de la eficiencia humana en el regimen de entrenamiento, han desarrollado un... Oh, eso me recuerda. ¿No hay una atleta femenina de nuestra propia escuela que ha hecho las noticias? ¿Un atleta? ¿Es el que en el gimnástico? ¿Kazumi? ¿Era Kazumi, eh? El que todos dicen es súper hermoso. Oh, sí. Yoshizawa, ¿no? ¿Quién verga era Kazumi? ¿O es que ya está terminado? Ah, sobre eso... Es Kazumi Yoshizawa, ¿no? ¿Makoro? Bueno, acabo de escuchar a un par de profesores discutiendo de lo que estaba en la escuela el otro día. Los resultados de los de la chica en el gino... No eran exactamente de la chica. Lo veo. Parece que hay gente que espera de haber esperado su suceso allí. Debe ser difícil para ella. Sí... ¿No hay más de la chica en el gimnástico, pero? La chica debe ser muy dura ahora mismo. Pero si puede hacer eso, ¿quién le importa de lo que alguien en la escuela dice? Oh, eso también me recuerda. Entonces, acabo de salir de la chica en el Mishima antes de la vacación comenzó. ¿Y? El pareció muy malo. Le pregunté, ¿qué es malo? Y me mostró algunas noticias sobre nuestra escuela. Es decir que la escuela está planeando abandonar cualquier estudiante de honor, quien no está activamente haciendo Shujun parecer mejor. Espera un segundo. No había nombre. ¿En qué momento Morgana se pasó de campo? ¿Esto puede ser sobre Yoshizawa-san? ¿Quién lo sabe? No. 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 bondad eso que me da gentileza asumo, me encanta o algo así tensión cautivadora coraje entonces domina la persuasión entonces tengo que improvisar herramientas con cualquier cosa permite gentileza me voy a llevar este el de magyver puta madre quiero arrancar la nariz pero al cine será que hay algo si no bueno es que no sé no sé qué farmear ahorita ¿quieres volver a verla? nada nada, nada, nada no es para volver a verla voy a balear gente ¿por qué? ¿o qué? se ve aquí será que me venden otro libro hay muchos libros que locura me siento abrumado me emocionaba aparte vale más descarado hola ya has acabado de leer maestro Spadachin muy impresionante dato en juventud te voy a vender otro libro lo siento parece que lo siento parece que te esté poniendo a prueba hijo de puta gentileza encanto conocimiento yo creo que conocimiento y gentileza me voy a llevar luego le compro otros que no tengo mucha plata necesito de su sabiduría que forma más gentil que está por el volumen a ver vamos a leer pero si lea abajo esa es la sabiduría que tiene Stapher hoy gentileza voy a empezar con gentileza que es aquel que inspira el respeto ok no es de eso pero similar estoy hablando del libro ok si no todavía no hace falta ojalá haya una vara para leer aún más rápido y terminarse los que son de tres tomos de pichazo digamos nunca esperaba lo que sucedió con la madre de Futaba estaría conectado con esos incidentes en la ciudad no es de eso 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 aunque este escándalo tiene el mismo poder como nosotros están los que lesionan mentales si realmente existen ¿quién puede los detener solo nosotros esto se se está animado tenemos nueva adición a la equipo así que es hora de flex mis habilidades de veteranos Madre Morgana se está comportando un toque raro, ¿no? Tenemos que hablar, baja. Baja. ¿Qué sucede? ¡Ojo! Si invitas voy. Ese no me lo esperaba. Ok. Vamos a poner así, de hecho. Este lugar debe ser súper delicioso, también. ¿Sushi? ¡Muy conmigo! No conseguí comer el sushi de la última vez, ¿recuerdas? Mano, esa cosa nunca parla de meoing, ¿no? Quiere apuntarse. Sí. No hay manera de que nos dejáramos con un cabello en la taza. Sí, perdón. Me siento perdón por eso, pero... Bueno, supongo que no me interesa traer algún sushi a casa. Él me conoce tan bien. Vamos a ver. Quiero una pequeña pequeña taza, 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 salmón, roe, anago, y... 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 ¡Oh! Me contesté solo. ¡Qué triste! Por todo el continente americano. Bueno, Playa, usted se está dando mucho más protagonismo del que tiene. Bueno, ¿cómo es? ¿Bien? ¡Mmm! ¡No me acuerdo! ¡Qué puta futada! Vea cómo come, güey. No hay nadie que tomara tu comida. ¿Qué te dije? ¡Drink some tea! ¡¿Qué?! ¡Oh, restrooms! Ah, se va a vomitar. ¡Qué buena mujer! ¡Ah! ¡Qué buena mujer! En el día, ella, y ella, y yo, y yo, la madre, nos íbamos a comer mucho. Esto trae recuerdos. ¡Hombre! 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 ¡Qué buena mejenga! ¿De qué me estás hablando? ¡No! ¡Tienes que morir! ¡Bueno, tiempo de resumir! ¿No jugar por la mañana? No. Ah, estoy toda llena. Estoy poniendo la toalla. ¿Quién es eso? No, Kanji, suelta a esa mamada. Si no, bebé. Anda alterado, estoy de puta. Ya ves por qué la voy a la vara, bebé. Cuando llegué a la escuela, mi mamá y Sojiro me llevaron a comer sushi para celebrar. Ese sushi fue tan bueno. Pero, el hoy fue bastante bueno también. Espero que los tres de nosotros puedan venir otra vez. ¿Cuándo deberíamos hacer esto de nuevo? Quiero que ella pudiera tener el sushi de hoy también. Quiero descubrir lo que pasó a mi mamá. Quiero que no supieras. Que no supiera qué. 120.000 yenes. Qué putas. Sí, Anko. Bienvenido a casa. Estuve esperando por ti. Espera. ¿Dónde está mi sushi? ¿Dónde está mi tuna malo? ¿Dónde está mi inago? ¿Dónde está mi inago? Bueno. Hay un sitio al que me apetece... El que me apetece más ir que a comer sushi. ¿Más ir que a comer sushi? Ah, nada, nada. ¿Lo adivinas? Un restaurante de ramen. Va a haber el sushi con un poco de ramen. Qué elegante. Pero podemos hacerlo en otra ocasión. Quiero ir a Akihabara. Quiero comprar un... ¡Oh! Pero me da miedo ir sola. ¿Me echas una mano? ¿Sí? Eres un buen tipo. Vale. Es más, es tarde así que nos vemos allí directamente. Aprendí a coger el tren cuando fuimos de excursión a la playa. Así que llegaré sin problema. Te estaré esperando. Perfecto. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Lo mejor llegamos allá. ¿Es donde deberíamos estar yo? Ya, madre. Fueron a Monje, güey. No seas tan carepicha. ¿Puedo farmar en Mementos? ¿De dónde viniste? Qué pecado, madre. Llorando. Metrobomba está en crisis. Lleva meses en crisis Metrobomba. Es Casablanca. Vamos a ayudarla. Cuidado. Bueno, ¿puedes venir a la estación conmigo por ahora? ¿Eh? ¿Quién eres? ¡Hey! ¿Sabes a esta chica? Sí. Es de mi familia. Es de mi familia. No, lo que sé yo. Es de mi amiga, le voy a decir. Mejor. No es un raro. No. Muy bien. Por lo menos saco dos beats por día. Hoy no me salió ni uno. Playo, hacer un beat no es agarrar la base del ronago y ponerle una mierda de cumbia. Hágame el favor, Playo. Eso no es hacer un beat. No hay nadie que conocía conmigo. Así que paniqué. Sentía que mi corazón iba a caer. Estaba tan preocupada por mí mismo. Entonces, me cogí en una bola. Entonces, todas estas personas empezaron a mirar. Y la policía vino. Y luego fue todo. Estaba. Si, Futaba. Si, fruta. Si, estás de problemática, Unleva a este chico. Ok. Hmm... Te siento calma cuando estás tan cerca. Estás bien estar siendo así, ¿verdad? No, no, no. situación tan triste. Estaba demasiado cerca. No, no, no... No tienen que hacer, No tenía que hacer un juego solo. Como un maldito. Futaba. Me parece bien, supongo. ¿Por reales? Entonces es un negocio. Con una base de una canción de Nueva y quedó perfecta la sensación, qué asco, güey. ¿Por qué tendré que haber tanta mamada? No sé, Playa, yo soy una misma. Madre, un día de estos voy a aprender. Madre, voy a desactivar el chat, tanto en Twitch como en YouTube, como en cualquier lado donde aprenda. Madre, nada más voy a jugar, un día de estos, tipo, al Chile. Qué puta salve. Aquí está la comida. ¿Cuánto? Voy a agarrar la persona. Bueno, eso vale, sigo viendo. Nada más quiero ver, ah bueno, sí, está bien. Ya. Ese día el chat volverá a su Prime. ¿Sabes qué es el problema de eso, Playa? Tipo, han habido intentos de eso en estos últimos días. En estos últimos tiempos, llamémoslo. Pero como que el impacto es mayor, ¿me entiendes? Antes salía en estupideces y la última vez que Okanji puso algo. Solo yo sino a las 7. No sé, supongo que depende. Yo siempre como entre 8 y 10 en algún punto. Por lo general, por el, ¿cómo se llama? Como a las 9, 9 y media. Pero sí. El mismo día, Johan va a intentar escribir. Tipo, es que lo intente. Yo, qué sé yo, güey. Que es la vara de Apple TV, que si usted se compra una sub, o regala una sub, le dan 3 meses de Apple TV. Así. Básicamente. Sofía, ¿usted se lo dieron? Yo sé que regaló una sub ahorita. Este, pero hasta el momento, ¿qué tal? Se nota el cambio en persona. En persona que es un juego que no hay tanto movimiento ni nada. Se nota el cambio. Si ha ido bien el stream en YouTube y todo. Va fino. Si se nota el cambio, ok. Está bien. Está bueno. Joya. Está bien. Ya lo tengo. Ah, la puta. ¿Y ocupaba cuenta nueva? O sea, ya había, o sea, nunca había tenido. 7 días gratis y luego los 3 meses. Ah, la puta. En Apple TV puede ver a Messi. Ok. Ahora que haga pruebas, madre, voy a, voy a probar con latencia extremadamente baja. A ver qué tal. A ver cómo va la vara. Sí, en YouTube aquí me sale... Bueno, la última vez que me salió fue hace media hora, pero me sale conexión excelente. Tipo, no me tira ningún tipo de error. Entonces, a ver, dice algo bueno ahí y me dice, Messi ya no está en Inter Miami. ¿Cómo que no? ¿Se cambió de equipo ya? ¿Ahora dónde está o qué? No sé si serviría con alguien que ha tenido Apple TV. Yo creo que la mayoría de gente no ha tenido Apple TV. Tipo, yo creo que solo usted. Es la única persona que conozco que ha tenido eso. ¿Qué tanta mierda habla Ale? Y no sé, yo pregunto. ¿Qué es esto, Index? ¿Aceptas traba? No. Transferencia. Qué puta madre. Traba no, madre. Index también. Gracias por invitar. Y también porque me han regalado meses. Ah. El hija de Messi. Leo Messi. ¿Cuál, weón? De las últimas fotos. ¿Literal el último reel que tiene? Todavía está y lo subió hace 13 horas. Sale Inter de Miami y labora con bits. O creo que ya entendí mal. Apple TV debe tener pura mierda de contenido. Tipo, qué sé yo. Total. Es por una sub, weón. Le dan tres meses. Tipo, no sé. No sé a qué ahora se refiere, weón. No entiendo. No entiendo. Están mamando picha completamente. Ustedes, dale. Tipo, nada que ver, weón. 500 millones, weón. Solo para mamar picha sirve, yo sé cómo sabe. Dale. El Madre no está jugando ahorita porque está lesionado. ¿Y qué tiene que ver eso con el Instagram? Dale. Tipo, ¿qué tiene que ver el Instagram con lo otro? El Madre tiene como 600. Ah, espere. Ronaldo. 635 millones tiene Cristiano. Qué putado, qué santo pichazo de gente. ¿Quién es la persona con más seguidores en Instagram? ¡Ah, es Cristiano! 635 millones, ma hijo de puta. Ah, esta estufa sí, es R7, es verdad. Hasta Stacy, pero ahí me salió. Hasta este hijo de puta lo sigue. Estaba intentando revisar cantantes, pero no creo que haya nadie ni siquiera que se le acerque. Taylor Swift, que fue la que yo me imaginé que iba a estar más cerca, tiene 283 millones. ¿Cómo se llama esta otra? Billie... Billie Eilish tiene 120 millones apenas. Apenas, como si fuera poquito. ¿Quién más? Lana del Rey no es tan famosa. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? ¿Esta más? ¿Sabrina Garfin? No, tiene muy poquitos. Tiene 38 millones. Bad Bunny, a ver. 46 millones. Eh... The Rock sale este, ¿no? Sí, The Rock. 396 millones tiene, sí. Kanji ni siquiera tiene, ¿no? Ah, Kanji lo banearon. Kanji West. Sí, no. Este es de fans, creo. No, no. Justin Bieber. Bueno, ya busco BTS. Justin Bieber tiene 293 millones. BTS. Eh... Madre, yo creo que no hay una... Bueno, no me sale ninguna cuenta así como oficial. Hay una que se llama... BTS Big Hit Official. Que tiene 75 millones. Pero me parece muy poquito para BTS, ¿no? O es que las... O es que las ARMYs hacen demasiado ruido. Sin más. Y no son tantas, en verdad. Eminem tiene 44 millones. Bueno, redondeándolo. No, sí. Tipo... Hueputa Cristiano está... Está solo el hijueputa. El enfermo degenerado ese. Está loco ese hijueputa con tanto seguidor. Bueno. Deben tener más los cantantes por preparado. Ya, pero no me sé los instagrams. No sé cómo se llaman. Cristiano es un rico. En lo único que le gana a Messi. Messi tiene más champions que Cristiano, ¿o no? Como a Adrián. Messi tiene 5. Cristiano yo sé que... Eh, Messi tiene 4. Cristiano sé que tiene mínimo 5. Pero no sé cuántas en total. Creo que los FF eran 5 con el Madrid y una con el United, creo, ¿no? O una hora sí. Así que tiene otra cosa en la que le gana. Ahorita va a salir Andreo a decir que son regaladas, pero eso es otro tema. ¿4 con el Madrid? Ajá, sí, ahí está. Te vine a decir que fueron robadas. Ah, fueron 4 con el Madrid. Sí, tiene 5 títulos, 4 con el Manchester y... Eh, una con el Manchester y 4 con el Madrid. Qué enfermo, güey. Qué enfermo, güey. Qué enfermo, güey. No, ahorita sabe qué es lo que va a salir diciendo. Que usted solo está en Twitter. Real Madrid. O que usted lee el marca esa. El que él más detesta. Y que se comprobó que nada que ver. Que era falso. Hijo de puta, Andreu, ah. Hijo de puta que maneja una cuenta de fans del Barça, güey. ¡Galo! 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 ¡Y salió ya! Había aparecido ya. A tirar veneno. Del que llaman. Ni era arcano ermitaño. No había leído eso. Usar habilidades caja. Lo de curar el grupo con magia en combate. Ok. ¿Fueras de 2001? No sé ni quién es ese play. Es como una víbora. No le preguntan al Barça, contra el Chικά. Es en 2006. Sí. 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 Dios man Que putas burritos esos que vienen hasta la gran mierda de Chile Gracias Gracias La opinión de un México sobre fútbol no importa Pero cuando es tirarle a Andreu sí Madre, yo no soy capaz de entender Madre ¿Cómo hay gente de aquí que apoya a México? No me cabe en la cabeza Soy incapaz de entenderlo La otra vez escuché un maje Que apoyaba a México Qué ganas de arrancarme los oídos Yo ni idea Es odio Es odio el que hay que tenerlo Es odio Que quebrar a todos esos Hijueputas Hijueputas Y asco Y asco también Pare Bueno No le pregunte al Madrid ¿Por qué llamaba a un árbitro en los ochentas Antes de arbitrar un partido del Madrid? ¿Y por qué no? Yo solo al Juárez le voy Porque está No, no, no Yo estoy hablando Cuando se trata de la selección mexicana ¿Qué es lo que estoy hablando? No le pregunten al PSG Cómo le fue con el Barça en 2017 ¿Qué pasó ahí o qué? Ah, roll ¿Qué pasó ahí o qué? No le pregunten al PSG 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 No le pregunte a Axel por el penal de Roggen En el 2014 No, 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 hay que dejarnos de varas México llega a pasar A cuartos de final Contra nosotros Y les ganamos Hay que dejarse de varas Los hacemos mierda Los hacemos peropicha Hubiéramos llegado a semis Si hubiera sido contra México Y no contra Holanda 4-0 ¿Usted conoce este caso? ¿Usted conoce ese famoso incidente? ¿Le suena de algo? ¿O prefieren hablar del tema? Dango, pues hay un tato ¿Le suena de algo? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué hemos tenido? ¿Qué verga ha hecho? ¿Cómo no tiene eso instalado? Que han mandado laboratorios y todo. Pero bueno, sigamos. Pero bueno, sigamos. ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué? El índice de popular ha sacado algo importante a la luz. Hablas del criminal, ¿no? Hablas del criminal, ¿no? ¿Qué pereza? 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 No, no. Uruguay y Italia, sí. A Grecia le empatamos. Ganamos en penales. Voy a terminar este. ¿Por qué tiene que decirme eso? Porque es la verdad, playa. Es la verdad. Hágame el favor. Te has acabado. Llámame jefe. ¿Quieres que te llame jefe a partir de ahora? No, gracias. Me subió el nivel. Me subió el nivel. Me subió el nivel. ¿Gentileza era? Ah, no. Ni picha. Me subió picha mama. Tú me macheteaste. Ok. Ok. Nuevo éxito de Metrobomba. Es ese. Escucha, inmate. Nuestro maestro quiere una palabra con ti. Y ahora qué? No. No te preocupes. Te aprecias. No te preocupes. Te preocupes. Y ahora qué? Pero voy a aumentar el número de personas que puedes mantener a una vez. De aquí, tu teléfono va a hacer gran progreso. ¡Avancer a pasos agigantados! ¿Qué quiere decir eso? ¿Va a avanzar más rápido el tiempo o qué? ¿Dónde están las elecciones con más trofeos? Creo que son trofeos de dónde. El inventario de personas aumenta hasta dos espacios. Ah, es una metáfora. Está bueno, entonces. Chamama, aquí está. Copas América. ¡La CL tiene Copa América! ¿Cuántas Copas América tiene Costa Rica? Participaciones 21. Y quedó campeón en el 63, 69 y en el 89. Ah, no. ¿Sabes qué era esto? Participaciones. ¿Pero cuántas ha ganado? ¿Cuántas Copas América? Argentina es el máximo ganador del torneo con 16 títulos. Uruguay 15, Brasil 9, Perú, Paraguay y Chile 2, Bolivia y Colombia 1. No tiene ninguna. No tiene ninguna. No tiene ninguna. Sí quedó como un pichas. Copa Oro quizá. ¿Cuántas Copas Oro tiene Costa Rica? Costa Rica tiene 3. México, güey. Y ni aquí le sale, güey. México es el equipo más exitoso al tener 12 Copas Oro. Seguido por Estados Unidos con 7 y Costa Rica con 3. Ni ahí le salió, güey. 30. Madre no, Plyo, cállese. Si su fuente esté más, Cállate, plyo, mejor cállese, cállese. mejore no diga nada más. Madre, dése un timeout automático. Ya sé. Nos sufrimos de obesidad infantil. Oh, el uniforme. Ahí empiezan las clases. El ministro ha mantenido una conferencia de presa en su habitación oficial para abordar el problema. El gobierno conoce los rumores actuales del grupo llamado The Phantom Thieves. Estamos actualmente confirmando factores con la policía y deseamos lidiar con ello en un apropiado... ¿Era incluso el ministro del ministro está hablando de The Phantom Thieves? Son allies de justicia, después de todo. Se han cambiado los corazones, ¿eh? Me sorprende si es verdad. Hmm, parece que finalmente estamos siendo reconocidos por todo el país. Tranquilizarse. Incluso que tienes ambiciones, te quedas cool, ¿eh? Espero que lo viste de mí. Vamos a dar las clases sobre ese caso lo que podemos también. Y lo resolvamos nosotros mismos. Por lo que Futaba también. Estos dos realmente se juntan, ¿no? Estarás tarde si no vas a ir. A ver si le despiertan el corazón a Maduro de un balazo. A ver... Playo, ¿qué es? Cerdo está toda esa vara, man. Todo ese fraude de hondo, man. Y la ONU, pa' variar, sin hacer ni picha. Desaparecidos. Hablamos de estos días. ¿Sabes de ellos? Esa es la única cosa que mi hija me habla. Ella ha estado conectada a esta... ...fansite de fan. Pensaba que era solo un sitio web ordinario. Llevo, han hecho una fecha de votación para preguntar a quién le gustaría ver tener un cambio de corazón. Según las expectativas de la gente, ha recibido muchos votos. Eh, tal vez debería votar por nuestra compañía presidenta. Cambiar su corazón, así que nos levantará nuestros salarios. Es muy bien, ¿no? Uff... Volar se lo dice, Playo. Se lo vuelan... Se lo matan y eso... Ahí sí es cierto que empieza una tercera guerra mundial. Ahí si no, ahí quite. Ese ya sería el último... Último detonante, digamos. No puedo creer que empiecen las clases de nuevo. Aunque no hice nada durante las vacaciones, salvo estar en casa jugando en el ordenador. No volárselo. Madre, si teóricamente quitarle el puesto. Pues yo entiendo que sí, pero sí. No hacen nada. Yo escuché que ya le declararon la guerra al pueblo. Creo. Pero no sé qué tan cierto sea. Pero fue puta, güey. Como el jefe del ejército dijo, Madre, si tenemos que volarnos al pueblo, nos lo volamos. Una estupidez del estilo. Jurándole lealtad al idiotazo de ese llamado. Ajem. Aunque no hice nada durante las vacaciones... Ah, sí, ya. Pero ya le... Nada de lo que hicieras este verano habría llegado al nivel de lo de... De lo de los ladrones fantasmas. Hackear Medjet y todo lo demás. Ha sido brutal. Todos en internet... Todos en internet esperaban la... La llegada a la fecha límite. Le encantan los ladrones... Les encantan los ladrones fantasmas. Ya triste a la fans ahí últimamente. Ha añadido un huevo de cosas. Incluso la opción de botar a gente a la que despertar el corazón. Ok. ¡Septiembre! ¡Ojo! ¡Septiembre! ¡Ojo! Ya empezamos! Creo que esto cada año. Pero... ¿No es la vacación de verano demasiado corta? Sí. Totalmente, sí. Es como... Es como... Siempre termina, ¿verdad? Cuando se acostumbran a una vida sin la escuela. Y luego... Creo que tuvimos algunas cosas divertidas este año. Ok. Comencemos la habitación de casa. Vamos a ver... Justo hemos vuelto de vacaciones... Pero... Comenzar el próximo domingo es el viaje de la escuela. Un viaje. Oh, sí, es cierto. Un viaje. Un viaje. Estos estudiantes son tan felices. Tienen un mes todo por un mes para ir a Hawaii, también. ¡Que putas! De todos los lugares. ¡Qué pichudo! Pero... ¡Takamaki-san! ¡Takamaki-san! ¡Puedes hablar inglés, ¿verdad? Básicamente... ¡Sí! ¡Eso es increíble! Yo viví ahí, así que no hay nada especial. ¡Hey! Si hay algo que no sabemos en inglés, ¿verdad? ¿Qué raras estas partes viendo el juego en inglés, ¿verdad? Tipo... De lo único que se habla en mi clase es de los balones fantasma. En las vuestras es igual, sí que somos famosos. En fin, como ya empezaba el semestre de nuevo, deberíamos tener otra reunión operativa. Pero por favor, ven al departamento de orientación. Ok. Parecía Kawakami a saber qué pasará. No encontré la foto. Es que... También, si su fuente es eso, mejor haga silencio, eh. Siento sacarte de la clase, pero quiero hablarte de los tutores de Takase. ¡De Takase, mi puta! Les he dicho que no voy a pagarles más. Y voy a dejar el trabajo a tiempo parcial. Todavía estoy hablándolo con mi jefe. Nada igual lo que digan los demás, nos entrené a ser una gran profesora. Muchas gracias por el consejo. Pensé que deberías ser el primero a enterarte. Señorita Kawakami, ¿tiene visita? Son los Takase. ¿Qué? Han venido al instituto. Hijo de puta, ¿cuánto tiempo nos vas a hacer esperar? ¿Otra vez él? Estamos hablando. Qué mal educado. Lo habrás aprendido de tu profesora. Claro, tu falta de educación salta a la vista. ¿Qué es eso de llamar diciendo que no vas a pagar más? ¿Quién te has creído que eres? He tomado esa decisión por el bien de Takase. Me aseguraré de que no haya más estudiantes que... Te estás lavando las manos. Seguro que Taiki te la trae del pairo. ¿Qué significa eso? Te voy a ver, profesora. Deberíamos avisar al comité educativo. ¿Qué te parece? Se armaron una buena y se enteran de que una profesora provocó la muerte de un alumno. No pienso ir en esconderme. Quiero dedicarme por completo a cuidar de mis estudiantes. Son libres de emprender acciones legales, pero seguiré dando clase de todas formas. Es la mejor disculpa que le puedo dar a Takase. Para darles a ustedes no es solución idónea ni de lejos. Pues además de denunciarte, podrías contar tu... Podría contar tu pequeño secreto. Ya sabes, lo de que trabajas como prostituta. ¿Qué? ¿Cómo lo ha...? Conquistaban lo cierto. Ay, qué estúpida. ¿Cómo? El salario de profesora no te permite pagarnos tanto. Y bien, vamos a la sala de profesores. Por favor, paren. Una profesora trabajando de prostituta. Ahora sí que lo tienes crudo. Y te pensabas que podrías dejar sin resolver lo de Taiki. Ya sabes lo que toca, ¿no? Pagar. Y ni se te ocurra llamarnos de nuevo diciendo que no lo vas a hacer. Parece que todavía no puedo dejar el otro trabajo. No puedes rendirte. Ya lo sé. ¿Pero qué otra cosa puedo hacer? Que hay de los dolores fantasmas. ¿Crees que podrían ayudarme? No, imposible. Parece que Kawakami está muy dolida. Debería hacer algo por ella. No aguanto más. ¿Cómo se llamaban? ¿Qué? Los Takase. El marido se llama Toshio y ella Hiromi. En Navidad se me olvidaría. Les pago todas las semanas. ¿Por? No pretenderás hacer algo, ¿verdad? No hagas nada, por favor. Que una profesora pida ayuda a los dolores fantasmas sería... Lo siento. Tenía muchas ganas de contártelo de mi decisión y mira lo que ha pasado. Olvídalo todo, ¿vale? Si te das cuenta, así como al principio. Supongo que no voy a cambiar nunca. Está a punto de empezar la clase. Tengo que irme. Ok. Tengo que empezar qué hacer con los objetivos por Kawakami. A quebrar a ese par de hijueputas. Es lo que vamos a hacer, güey. Dice el foro, hoy en día hay una función nueva. Una lista. Qué interesante. Y solo tienes que botar. No es un poco inútil. Nunca se sabe. Puede que le presten atención. Seguro que los dolores fantasmas para tardarles un corazón. Y la madre con la laptop ahí plantada. Víjole. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad aquí por ti? Me salió juntos desde que me salió de la escuela antes. Qué patronizante Inari. Bueno, vamos a hablar. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Puedes ir a buscar otro gran objetivo? Eso también es importante, pero... ¿Qué tal de ese vilano en el mundo cognitivo? Es casi seguro que esta persona existe. Lo más, están induciendo deslizamientos mentales. Seguramente no podemos mirar un ojo blanco. Sí, pero no tenemos ninguna clave. Pero... ¿Sabes cómo somos toads populares ahora mismo? Todos en la escuela están hablando de nosotros. Y no un día pasa cuando no escuchas de eso en la televisión. Nosotros totalmente lo hicimos, ¿no crees? Es verdad. Los rankings en el sitio de Phantom Aficionado han sido locos. ¿Qué tal? El primer lugar sigue cambiando por el segundo. Y pegando gritos, porque Ryuji no es que sea la persona más silenciosa, digamos. ¿Qué? ¿Por qué usarías dinero así? ¿No ahorraría? No tengo nunca escuchado de un Phantom Aficionado que salga dinero. ¿Estás bien con eso, Futaba? Aunque sea relacionado con lo que pasó a tu madre. No está bien. Definitivamente voy a matar a ese cara. El culprito es desplazando los desplazamientos mentales. Si piensas, no hay un objetivo más grande que eso. Nuestro mayor objetivo... Man, siento que es Morgana. No sé por qué. Bueno, no sé por qué. Por lo que salió hace un rato de la vara de elementos. ¿Podemos revelar nuestras identidades entonces? Oh, yo creo que las chicas van a estar todo por nosotros. ¡Wow, wow! ¿Quieres que nos mostraron nuestros ojos? Yo creo que eso podría ser bien. No es buena idea. No es buena idea. Yo creo que vamos a tener que machetear a Morgana eventualmente. Sígueme. Pero, considerando el hype ahora, va a ser un gran negocio si lo sacáramos. ¿Hay realmente no hay claves respecto a esos casos de desplazamiento mentales? Si me acuerdo. ¿Eso era una abuela de origina de Nijima? No era la abuela de Nijima investigando eso. Sí. Yo puedo... Y al menos... Y preguntar algo. Pero ella me dirá que lo acertará mi propio negocio y te arraig internet. Si no le puedes decir, ¿le quieres explorar esas datos? ¿Ena tiene un plato personal o algo? No me diga que... Yo puedo dar un dispositivo de guardia con mi especial gimmick en el. Pregunta a este bebé y va a clonar el ordenador interno, incluso va a pasar el pasaporte de OS. Tienes que conectarlo directamente a su laptop. ¿Puedes hacerlo? Sis trae a su laptop a casa a veces, pero no estoy confortable de ir tan lejos. ¿Futaba va a hacer algo increíble de nuevo? ¿Tienes que veras que tu hermana realmente se siente? No, por supuesto no. Bien, lo haré. El viejo puto este, se me había olvidado que existía. Que cerdo, el mal intentando silenciar todo lo de ese mal. El Kingpin este de mierda. Por favor, por favor, déjame... No, no, no. No, 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 no. Ceredo de hondo, hijo de puta, man. El verano pasaban a abrir y cerrar de ojos. ¿Aún te quedan seis meses? Ah, gana de la puta No me acuerdo Ok Estamos en septiembre Queda Hasta marzo Por ahí Ok Bueno, hasta marzo con este madre me refiero Vaya locura de lista Si se aparta la unidad Aunque sea solo un momento El orden cambia por completo Es difícil decidir detrás de quién ir Hay un montón Podemos elegir a quien queramos Pero de momento deberíamos esperar Seguro que pronto se calma la cosa Y como Y a todo esto ¿Cómo va la cosa por ahí Makoto? Mi hermano no está en casa Puede que ni venga esta noche ¿Cómo molaría tener Poder, perdón Acotar nuestros objetivos En verdad, pero No lo estoy tomando demasiado la ligera Toda la presión recae sobre mí Contamos contigo Tú también Además, yo no lo decía de esa forma Entonces supongo que lo haría Acertó con la predicción Pero 100.000 yenes es un pastizal A ver 100.000 yenes ¿Morgana traicionó a la gallada? No Pero salió como una visión rara En la que Morgana Era como No sé Que tenía como algo malo Como parecía una versión mala De Morgana Digamos O no sé si era el propio Morgana en sí Pero ni idea También si es alguien Quizá la única persona Que ha estado Bueno, la única El único ser Que ha estado en el metaverso Además de nosotros Probablemente es Morgana Tipo, ya estaba dentro Una vez nosotros entramos Es el único Que no tiene forma humana Es tipo No sé Capaz hay alguien más Pero Si tuviera que apostar Por alguien Es por Morgana Básicamente Voy a guardar Ya Casi 60 O ya La recontra Puta madre Tengo algo que leer Ah, yo había comprado Si, a ver Se me otorga conocimiento No había otro de tres Que había comprado O ya me lo terminé Va a empezar este Me da conocimiento Me volví un demonio Para encontrar mi propio camino Y seré de grandes personas Del pasado Aunque saber Si lo que cuentan Es cierto Te queda tiempo para leer Sigamos un poco más Ok El deseo de conocimiento Tiene un resultado inesperado Ok ¿Cuánto me subió? Ni picha Ah, no Eran las películas Que daban varas Es cierto Tipo Lo que daban varas Sin terminarlo Necesariamente Bueno, las series Están tan moreno Dice Gracias por el café La última vez Es un café Es un café No me relajé Los espacios De nada Parece que tu escuela Está en problemas La media está reportando Que toda la escuela Estaba involucrada En el cover-up De ese profesor de gym Hasta ahorita me puse a pensarlo Bueno, no Porque no saben Yo voy a decir Como que Toda esta gente Que uno tiene de confidiente Supondría que luego Va a testificar En caso de que se haga un juicio Porque me están Interrogando Básicamente Pero realmente No sapeamos a ninguno Entonces no podrían llegar ¿No? A ver si le sale Madre, hace rato No me sale Pero con este tipo De puta Estos no son estudiantes Del Shuyin He leído sobre Un artículo Sobre el Shuyin En una revista Terror en el instituto Encubrimiento en las aulas Al parecer La administración Hizo la vista gorda Ante los abusos De un profesor Es difícil de creer En un principio El director afirmó Que no sabía nada Estamos hablando De la vida de unos niños La gente como él Debería pagar por esto Ojalá lo metan preso El hijo de puta De ese La mirada Que nos están echando No me gusta un pelo Ojalá quiebren Al director El hondo Ese ¿Qué anuncio? A la mierda Esa Ahí al fondo Se ve como que Tipo No parece Un NPC Random Ahora lo quiebre Ya la mamá Escuchó De lo de atrás Ya va a preguntar Chica con regadero Sí Tiene como un diseño Muy específico Como para que sea Algo falso Tipo Para que sea una random Signos ¿Y tú crees que ella estaba bien? Las familias y las familias Están en fuego Ahora mismo Así que me wonder Si tengo una oportunidad Si me preguntara Si me preguntara Si me preguntara Si me preguntara Es malo Que no puedo decir Que no puedo decir Que no soy un fan Thief A nadie Si me preguntara Si me preguntara ¿Por qué ¿Por qué Esto sigue Haciendo ¿Por qué All mis hermanos Están llamando Me de nuevo Oh Perfecto Timing Creo que Seguimos Están diciendo Esto Pero Es sobre El viaje de la escuela ¿Sabes cómo La policía Están llegando A la escuela Porque de ese Incident Entonces Un número De la facultad Están llamando Para preguntar Y ese día Justo Haciendo De la escuela Sí He dicho Ahora Esto Seguimos En la Facultad Pero El plan Es tener Tres Anos Para actuar Como Proxias Lo siento Debería Debería Pero Estaremos Cuéntate ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que vayas Al viaje En nuestro lugar Si yo lo entendía Al revés Que iban a Mandar A estudiantes A representar Profesores Para testificar O no Especialitos Especialitos Pero Estoy segura Deberías 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 No te preocupes Hay un par de más Personas Van a ir Aparte De ti Si Si es El caso Muy bien ¿En serio? Oh Gracias Por Dios Voy a pasar Y pasar Esta noticia Entonces Creo que Eso funciona Ok A la puta ¿Qué pasó? Hay artículos Hay artículos Por todas partes Puede que Estéis preocupados Pero vamos a actuar Como siempre Se volvió a juntar El ganado No, no Madre Tranquilo 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 Todo está controlado Playa Dame el favor Yo veo que El instituto Estaba al tanto Y han intentado Ocultarlo Los profesores También estaban Implicados En el escándalo Yo no he tenido Nada que ver Tanto poder ¿Te crees Que tengo? Bueno Ya basta De chachar Si tanto Te preocupa Voy a hablar Con el orientador A partir de hoy El doctor Maruki Estará a nuestra Disposición Que nadie Dude en ir A verlo Perfecto Acaba de empezar Y las cosas Ya se están Desmadrando Ok Oisa Que chisal En la lista Puede que se Deba a los Comentarios Negativos Que hizo Sobre nosotros Eso parece Estoy flipando En colores Ihhh Puto Que digo Es que tampoco Me siento mal Que se yo No ibas a compadecerte De un capullo Como él Como lo llevas Makoto Has podido acceder A los datos De tu hermana Ha debido estar ocupada Ayer no pasó En casa Todo el día Eso es un problema Uy Y que podemos Y que hacemos No podemos hacer Una mierda Si no conseguimos eso No me metáis prisa Lo tengo controlado De verdad Y por cierto Todo el instituto Está en vivo Por aquel artículo Sensacionalista Por favor Procura no llamar la atención No me lo diga Dos veces Ok Presta atención Me va a tirar algo Si Que hue puta Pero Tiene pinta de ¿Qué tengo que subir? Pensé que lo iba a esquivar Los jóvenes de hoy en día Respetales a los mayores Ah Ocupo más destreza Ok Qué Qué Vergaso Diciendo que puede que aparezca la prensa Seamos los más discretos De lo normal Ok Voy a ir a hablar con Maruki Ojo Hola Te acuerdas nuestro dato Y cómo iba a ayudarte Con el entrenamiento físico No podemos dejarlo Para la semana que viene Me voy a un campamento De entrenamiento Y estaré fuera del país Una temporada Me voy a Hawaii Por mi cuenta Yo igual El viaje de los de segundo También es la semana que viene Qué casualidad Que vayamos al extranjero a la vez Se suspende el entrenamiento Hasta que lleguemos a casa Disfruta del viaje Ya me contarás qué tal El viaje me imagino que dura ¿Qué? Una semana Dos Con Maruki todavía no puedo hablar Me parece Y uno aquí yendo al poaz Aquí lo lleva a Hawaii No hombre Yo cuando estaba en el cole Me acuerdo que para un viaje No me acuerdo si era el de El de graduación No me acuerdo Tipo me acuerdo que había un colega Que iban a llevar a los estudiantes A España Y creo que a nosotros Nos habían ofrecido Mucho como un Atípica mierda Como de aguas termales Que ¿Entiendes? Tipo me El bar El bar Al ir a su El barísima A ver qué me dice este Me ha hecho un buen trabajo Ya ha llegado Ya ha llegado el otoño Así que bajaron las temperaturas La investigación va viento en popo Ha sido un gran apoyo Un apoyo enorme Los avances en la investigación Me tienen muy liado Nuestro trato tendrá que esperar Ahora vamos a otro momento Ok Ya está bueno No tengo que subir nada Tipo Entiendo que me lo diría Si tuviera que subir algo En mi convivencia Ver solicitudes Mi cole Los demás de plata Los llevaron a Inglaterra Para las vacaciones De 15 días Nosotros llevaron al ir a su Ed Baragon Es mejor no ir Directamente Tenemos información nueva Sobre un objetivo De mementos Empezaremos con este Cruel especulador inmobiliario Intenta amenazar A la pareja De ancianos Que llevan el cine De Jongen Para que se vayan Si no hacemos algo El asunto Se irá peor Estoy intentando hacerlo Porque rechazaron su oferta No podemos dejar Que se salga Con la suya Contad conmigo Ok Siguiente objetivo Información de los tutores Del antiguo alumno De Kawakami Son una pareja Bastante mezquina Usan el accidente En el que Murió el chico Como excusa Para que Kawakami Les dé dinero Si amenazarlo Ya es malo Aprovechar Aprovecharse De un chaval Fallecido Demasiado Tenemos que detenerlos Opción de mis habilidades A la señorita Estamos listos Ya he dejado el aviso En caso de tu objetivo Nadie en contra Ok Vámonos Entonces Digo en a mementos Ahí están los dos objetivos Explorar Dos Vámonos A ver que Que ocupo Farmer plata Espera Estoy recibiendo Una lectura Vienen abajo Otro piso más Ok Ya que estoy También lo hago Otro piso más Ok Seguirá Lo más Pasamos Tres ¿No? Seguirá Lo más Lo más ¿Qué es lo que pasa? Ahora ha cambiado, vamos a echar un vistazo, ok. A ver, yo quiero que esta madre vaya, pero tendría, bueno tengo que cambiar a alguien, voy a cambiar a Yusuke, o no sé si llevo a Yusuke, que que que, ah tengo toda la navegación que necesitas aquí mismo, ah ok, ella no viene, ah ok, una compañera mía pasó fotos, mira que cosa más fresa, es como Escazú pero mucho más fino, Escazú Premium, y se tomó una foto en un McLaren P1, fueron al estadio del Manchester United y por último antes de regresar iban a ir al, al del Arsenal pero no les dio tiempo y trajo un pichazo de ropa, y acá uno nos trajo un anillo negro, que playada. Sí, claro se lo digo, que semejante playada. a la zona 5, a ver dónde me dice que está la vara. Una zona más profunda todavía. En una zona anterior, ok. Está saliendo el anillo pero no sé esas putadas. Es vara, no sé. Está en la zona, ok, perfecto. Vámonos. Vea, justo aquí. Voy a aprovechar para matar un par de estos bichos. La madre me da más ataque, ok. Ese carrillo que es, es Morgana. Mil te daño le hice. Vamos a pasar. El Morgana, el Carlogen. Algunos más se los le di en los anillos. Mano, ustedes ya se hizo playa. Qué putas ustedes. Como a Jordi Wilde. No sé, yo es que no... Tipo, los accesorios sí. También como las pulseras. Ahora sí, nunca... Nunca les presto mucho, mucha atención. Esas sombras deben de ser los doctores de ese tal Takashi. Parecen muy seguros de sí mismos. Se lo tienen muy creído. Están chantajeando a la profesora Kawakami por lo del incidente en el que murió su hijo. Pero Kawakami no hizo nada malo, ¿verdad? Hay que ayudarlo. Vámonos a quebrar a este par de perros. Dinerito, ay, mi dinerito. A dos prises soltar la pasta. Hoy es vuestra obligación. Ropa, bolsos, maquillaje. Lo quiero todo. ¿Quién narices eres tú? Eres uno de los ladrones fantasma. Yo no he hecho nada malo. No necesito despertar. Menudo inútiles. Debería darme las gracias por dejar que me financie. Qué asco. Siento que lo que pasa es que intento seguir el estilo de alguien. En vez de guiarme por mi creatividad y creerme por mi estilo. Es correcto. Para incompetente tú. No es ninguna inútil. Little twat. Little twat, ¿le dijo? Qué puto de hijo, no entendí. A callar a Kawakami. A callar, Kawakami estaba interfiriendo. Yo quería, espere, espere. Ay, hueput. Le di al botón que no era. Kawakami estaba interfiriendo. Yo quería ayudar por lo que le pasó a mi hijo. No pienso perder. Y menos contra unos elitistas como vosotros. Ok. Plan, yo no. Mejor siga copiando de los demás. Mejor siga copiando estilos, David Pan. No me gusta vuestra actitud. Ok. A ver. Aquí es suerte. Sí. Sueltó información de más de 16 000. Perfecto, madre. up. Morgana, Imakoto. Elimina las debilitaciones de los aliados. Eso no es malo, en verdad. Aumenta la defensa de un aliado. Eso casi nunca lo uso. Voy a cambiar por eso. Tú también me miras por encima del hombro. Seguro que te ríe también entre dientes. Marcas de lujo, tratamientos estéticos. Sin ellos la gente se burlará. Nadie se está riendo. Somos unas personas horribles. Nuestro hijo Taiki y sus padres biológicos eran diferentes. Eran dos ricachones que trabajaban en empresas de élite y siempre nos miraban con desdén. Por eso le enseñamos lo que es tener que arrodillarse. Era tan bonito verlo derrumbarse poco a poco por trabajar tanto. Qué putas, qué asco. Supongo que por eso todos nos miraban por encima del hombro. Ya no estoy tan seguro de que sus padres biológicos nos mirasen mal. Era feliz con Toshio, pero lo olvidé todo. Me obsesionó con el dinero. Taiki era un niño muy bueno. La vena de la ambidia. Parece que el matrimonio está casi a despertado. Le diré a Kopakami que venga a mi habitación. Ok, estoy hecha una y tengo que conseguir la otra misión y bajar aún más. Sí, tenemos que seguir explorando. Ya no quedan habitantes en la zona. ¿Qué hacemos ahora? Volvamos a la entrada para hacerme TP más abajo, básicamente. Papas andas normales encuentro... Playos, tutores. Esos no eran los tatas. Bueno, yo entiendo que no eran los tatas. Sí, queda otra zona bastante más abajo. A ver, la zona de descanso, a ver si aquí hay. En una zona más profunda. Ah, está justo aquí. La sombra de Hochi. A juzgar por su sonrisilla, pues, sería que está tramando algo espantoso. Me han dicho que amenazó a esa pareja de ancianos para echarlos de su propio cine. Si lo dejamos a sus anclas... A sus anchas, perdón. Seguro que recurre a la violencia. No lo dejaremos... No dejaremos que eso ocurra, vamos. ¿Qué puta esa risa? ¿Suelos darán los fantasmas? No entiendo qué queréis de mí. Parece estar usando la fuerza para obligar a la gente a irse de sus propiedades. No es así. El desarrollo urbanístico es clave. Deshacerme de los cabezotas que se interponen es parte de mi trabajo. Al contrario que para vosotros, para mí, esto no es un juego. Es el chocas, el madre de repente. Vamos muy en serio. No permitiremos que los causantes de problemas se vayan de los citas. Eso incluye a la gente como tú, que intimida a los demás para conseguir lo que quiere. Sois unos niñatos que huelen a pis y quieren dar la nota. No debería decir de héroes. Ese es el especulador ese de hondo, y hueputa. Tiraré cualquier basura que se interponga en mi camino al fondo del océano, rendidos. A ver. ¡Hueputa! Parece enemigo de Silent Hill, sí. Con todo así, todo es pichic, moviéndose raro, el hijo de puta. ¿Qué le puedo tirar? Bomba secadora. Le voy a tirar esto. Fallo, la re contra. ¡Puta madre! No le hago mucho daño, como nada, prácticamente. Solo con esto le hago un vergazo. Acumulo poder. Nuclear le hago algo. Le hace bastante el nuclear. El físico también le hace bastante. Con esta no tengo físico. No, 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 no. Lo falla. La recuta madreando. Bueno, ya hice fe. Como hackers. Sí. Esos disque hackers. Era... Bueno, era mucha gente falsa que decían que eran del grupo, porque realmente no eran del grupo. Pero la que inició todo era una madre que ahora se unió a nosotros. Pero sí. Básicamente. Daño físico minúsculo. Un enemigo entre 3 y 5 veces. Y no abandonaron sus propiedades, me despedirán. Por favor, no hay ninguna manera de que nada con ese cine. Vete, John. Deja de fastidiar nuestro barrio. Lo siento, no insistiré más. Por favor, perdóname. Espero que a partir de ahora pienses más en las personas a las que arrebatáis lo suyo. Lo entiendo. Seré sincero con mis superiores. Les diré que nadie está interesado en irse de Jongen. No solo se trata de Jongen. Más se vale enmendar... Enmendar todo lo que has hecho en otros sitios. Tremendo hijo de puta, Ben. Esos objetos yo los puedo leer, tipo. Tienen algo. Libro sobre el antiguo barrio resurgido con la nueva Tokyo Skytree. ¿Esto lo puedo leer? Tiene toda la pinta que lo puedo leer luego. Se ha abierto. Ya podemos seguir. Ok. Mucho ojo. Los enemigos se irán volviendo más fuertes a medida que avancemos. Ok. Total. Ocupo farmear. Oh. Qué bicho es esta zona. Ese lugar cada vez más siniestro. Lo que demuestra lo retorcido que es. Seguro que las sombras de por aquí son más fuertes. Y parece que hay muchas más aquí que arriba. Y con cuidado. Ok. Se pichó a esta zona. Esto da un vergaso de XP. Si no recuerdo mal. O de plata, por lo menos. Daño leve a un enemigo. A ver qué. No, no. No quiero hacerle especial. Tírele hielo. A ver si. No. Débil. Ah, débil al fuego. Daño al fuego leve al... Ahí está. Ya la tengo. Ok. Ven. A hablar. Sí. Las otras personas no tienen palacios. Un memento continuo. Ah, la puta. Sí, tienen la parte de lo que menos me gusta de este juego. Es lo que es... Ah, la puta. Sí, no. Entonces lo veo más complicado. Capaz el juego, el otro juego que estaba haciendo esta gente tenía pinta que era parecido a este, ¿no? O no sé si era más parecido a las personas viejas. Pero es que si es continuamente esta vara, meh, yo creo que yo no aguanto. Ahí sí es cierto que yo creo que no. Porque lo que me cuadra de este juego es ver qué putas pasa en la historia, ¿no entiendes? Eh... Pero si es full memento, yo creo que no. Yo creo que mejor ni lo pruebo, güey. La verdad. Es porque, tipo... Si fueran de 20 horas, tipo, ok, me lo tanqueo. Como hice con el South Park. Pero huevón. Si estamos hablando de un juego de 70 horas. Creo que sí me vuelvo loco si es full memento, nada más. Con ninguno de los dos, tipo, ni con el 3, ni con el 4. Uy, qué puta es esto. Romper muro. Ah, es cierto. Oye, sorry, pero en lugar de palacios es como un mementos. Pero no termino de entender. Es igual de que uno tiene que ir bajando pisos constantemente, o... ¿O cómo es la vara? Este juego es sin los palacios. Ah, o sea, uno pelea con los objetivos dentro de mementos, básicamente. Ah, bueno, entonces no está tan... Si es así, no lo veo tan... Tan mal. Y ahora están que haya una persona que esté rota. ¿Esos otros juegos tienen esto mismo o no? O sea, no se los ha pasado. Este tiene... Sí, es débil a este. A ver si puedo... Releo. Este tiene algo que es débil. Creo que sí. Ok. Ah, pero es... Ah, bueno, esto también... Daño nuclear a todos los enemigos. Ah, y los otros no eran débiles. Yo entendí que sí, güey. ¿A esto? Bueno, me los quebrí. Puta, los quería haber hecho una verga. Tipo, con la vara de débil. Ya que... Ojo. Hay alarma. Luego tengo que buscar esa vara. Antes de salir de aquí voy a ver lo de eso. Para fusionar la... La mierda hasta el bicho que agarré hace nada. No es ella, pero la deseo. Ok. Está bueno. Yo abrí el cofre que estaba arriba, como en una parte de esa. Yo creo que sí, ¿no? Tipo, que estaba detrás de un muro. Es que me suena que nada más rompí el muro y no agarré el cofre. No sé por qué. Pero ahorita que me encuentro, digo, tal vez te voy a poner que me den bonus de... No sé si de objetos. Porque entiendo que lo que me dan de objetos es para craftear, no tanto para otra cosa. Pero de que me den más plata que creo que podía poner. Creo. Puta, pero por todo lado hay que esos hombres. Igual después de esta persona me voy a dar un descanso porque... Vea con el Batman, por ejemplo. Yo dije que me los iba a pasar todos y vea por ahorita. Casi como tres meses que me pasé el Asylum. Porque fue puta juego más largo, güey. Tipo, entiendo que voy como por la mitad, ¿no? Tipo, ayer cuando terminé directo. Vea la vara. Espero que sale ahí abajo. Progreso del juego 40%. Este es tu progreso para completar las misiones principales del juego, picha. Madre, que se vaya a comer mierda, play, güey. Que vaya a ver qué postes se abrazan estos hijueputas, güey. ¿Cómo que 40% en 60 horas, madre? Picha mama, güey. El que sí me estoy quemando por jugar, madre. Me tengo... Tipo, me quiero jugar el Hitman, madre, el que compré. Me tengo unas ganas de jugar ese hijueputa juego. Cuando termine este... O capaz uno de estos días me lo ventilo entero ese Hitman. Así como dice con el Halo, digamos. ¿Cuál? El Absolution fue el que me compré, güey. Estaba 8 tejas en Steam. Vea. Creo que es el Absolution. Sí, el Absolution. Y quiero jugar el Insound Mine también. El DVR. No, el DVR yo ya lo probé. El Absolution fue el que me compré ya. Aparentemente no es un Hitman muy bueno. Tipo, aparentemente dentro de los Hitman es como de los peores. Pero, y, total, los mejores ya me los pasé. Que era la trilogía. La trilogía del World of Assassination y el... Y el Blood Money. Son como los mejores Hitman que hay en principio. Pero, oye, estaba tan barato que me lo compré y quiero probarlo, güey. Capaz me lo pase un profesional igual. Como hice con el Blood Money, güey. Con dos huevos, güey. Ok, para descansar, sí. Pero si me lo paso un profesional ni a putas me lo termino en un solo día. El Ice of Pit también quiero jugarlo. El The Witcher me está entrando un pichazo de ganas de jugarlo. Hay varios hijueputas que quiero jugar, güey. Pero, y todos son largos, güey. El The Witcher también son otras 40, 50 horas, ponga. El Ice of Pit entiendo que queda unas 30. 20, entre 20 y 30, póngale. Dependiendo si me quedo pegado mucho en algún boss. El Hitman es el más cortillo. Póngale que el Hitman me lo ventilo en dos directos, probablemente. El Insound Mine también me lo ventilo en dos directos, lo más seguro. Me quiero pasar los Silent Hill de nuevo. Bueno, el Silent Hill 1 y 2 antes del remake. Hay varios jueguillos, güey. Que me quiero pasar. Ahí me salió el hijueputa, sí, es cierto. Que bicho más raro es este, que es un bicho todo mamado, pero como en la jupa como de un búho. Estos eran débiles al fuego, ¿no? Sí. ¿Qué hice? ¡Ay, que soy estúpido! ¿Cómo le doy otra vez para...? ¿Cómo le doy para hablar otra vez? ¡Qué idiota, madre! Le doy al botón que no era. No puedo. Es que ya el siguiente vergazo me lo vuelo, güey. ¡Qué picha! ¡Qué estúpido, güey! Le doy al botón que no era, güey. Daño de fuego medio a todos los enemigos. Daño de fuego leve. A todos. Lo voy a cambiar por este, ¿no? Por aquí llega un destino de puta, a ver qué. ¿Estás haciendo bien? Trio de flores, ok, es verdad. He podido ir a una zona nueva y he cogido unas cuantas cosas. Me haría muy feliz que me cambiara las flores por estas cosas, ok. Aumento de dinero, sí. Así, para gastármelo todo. Ahí está, ok. Me da 140%, o sea, un 40% extra y los objetos por 4. Ok. Pero le dan ahí infringir. Conf... ¿Qué es conf? Confusión, supongo. Todos los enemigos. Amnesia un enemigo. Y... Nada, bien, entonces estoy bien. Solo era eso. Los cambios de esta hora afectan de una vez, ¿eh? Tipo, no tengo que salir y volver a entrar, ni nada. De una vez me dan más plata y más todo. Sí, ok. Ahora, ¿dónde estamos? En la sexta zona de esta planta. Pero teniendo en cuenta todo el palacio, es la número 33. 33 zonas. Esto empieza a superarme. ¿Cómo de grande se supone que es este lugar? Quién sabe el lugar, la distribución. Todo es un misterio. En fin. Esperé un segundo. Esperé un segundo, ¿qué? A ver qué tonta diferencia hay. Debilidades y cocinesis. Ay, mal. Ataque con el que no era. Bueno, igual le va a un pichazo de vida. No, si quiere ataca tres veces más, hijo de puta. Verga, y me voy a los otros porque le hice un técnico. La puta madre. Me voy a fijar en XP, según yo, y no vi ni picha por estar spameando la costumbre. A ver con esta. Oh, no, pero son débiles. Solo el del medio. Estos otros aquí eran débiles. Te robaste la droga, playa, Juri. Es parte de... ¿Quién tenía ataque este? ¿O era yo también? Yo tenía... A uno de estos dibujos tenía este. Hola, Kenny. Hablar. Concedeme tu poder. En este caso hablamos. A ver, quiero saber qué tipo de persona eres. Me pregunto si es para mí. Si hubiese sabido que esto iba a pasar, habría tenido el valor de pedirle salir a aquella chica. No es demasiado tarde. ¿Quieres decir que me dejas ir? No. No sé si podrías aclararme una cosa para el futuro. ¿Qué es lo que ha provocado mi derrota? Madre, ¿qué es esa playa que están poniendo? En serio, madre. Tan solo mala suerte. Bueno, eso no depende de mí. Tú y yo somos parecidos. Me acabo de acordar de algo. Ok, perfecto. Andras. Una persona que... Ok. ¿Este que arcano es? O el arcano es ese. Andras. Eres tú saludando. Sí, soy yo saludando. Es correcto. A ver. Cero yenes. Madre, me salió súper rentable la mejora de dinero extra. Pero es que sale con el bonus. Qué dicha. Y ni siquiera me dieron objeto. Mejoré dinero y objetos. No me dieron ni picha de los dos. Ni verga. Me dan tres meses de Apple TV. Splash, ¿sí? Sí, sí. Ya Sophie lo hizo y sí le dieron esa vara. Cero yenes. Mi dinero era miedo. Hambre. Va a haber algún otro hijo de puta aquí. Como para no sentirme mal. Me imagino que este es de ocho zonas, ¿no? Porque el descanso estaba en la cuatro o en la cinco. A no ser que haya varias zonas de descanso. Para no ser Metropole ID. No tengo ni idea. La verdad. Se afecta, güey. Mira, bueno, voy a hablarle a este y deben poder para que me dé el XP. Pero no mames, no me puede interesar menos. Fuera Messi. Eso es lo único que me han dicho que tiene Apple TV. Bueno, a a Staefer le gustó esa que se llama Severance, pero nunca he escuchado de esa vara. Así que, pues, eso. Ah, es una sub adicional, no me jodas, no jodas que hay que pagar extra mal, Ted Lasu me dicen que está buena pero no confío, Blayu, es gratis lo que usted tiene, pruebe La película de Tetris, que peliculón, si no me diera pereza ver películas, capaz si la veo, pero me da demasiada pereza Mejor lo que sí me cuesta, aprovechar el Amazon Prime también, debería rotarme Amazon Prime usted a mi hijo, ya que estaba mal Para aprovechar, para intentar aprovecharlo yo también, y ver The Voice, lleve esa película comiéndome las uñas, ¿por qué, Blayu? Yo lo apagué este mes por el Prime Day, y por eso, pásemelo, para aprovechar lo que queda Para The Voice, esta perra, que está bueno, se refiere Una cantidad media, lo mejor esto Es demasiado tenso como se desarrolla la película Derrote, derrote, acabo Derrote, tensión en mi lampa, la película me ha sorprendido ¿De qué va la película? ¿Este es el desarrollo del juego? ¿O algo así? Bueno, es lo que yo asumo, digamos, pero no sé Hay dos zonas de descanso, no me joda Va a ser como de 15 pisos, eso está mal Es que, ¿viene a qué paso? Man, usted sí que es un hijo de puta Un playo es usted, man Eso es todo lo que es El playo Es sobre cómo Nintendo con un americano Sobre cómo Nintendo con un americano tuvo que conseguir la patente de Tetris En la URSS ¡Qué putas! Ya veo por dónde va el lado de tensión, güey ¿Cómo se pasa Prime Video? Dispasando correo y la clave ¿Cómo más, güey? Ya no quedan muchas zonas, no queda nada Ok, tenemos que mantener la calma Ya vamos Pasando la cuenta, cómo malo, güey Y yo le paso Ah, déle, güey, rote, rote Rote esa mierda Lo pones en la Microsoft Store Claro, yo sé que sí que es idiota ¿Cómo va a decir que era complicado pasar a Xbox Game Pass? Literal, solo puse la cuenta que me pasó Staphyr en la Microsoft Store Y ya Y ya sirvió No sirve para la uncha de terceros Pero, güey, a mí qué me interesa, los de terceros Por eso es complicado, madre Complicadísimo, se tiene toda la razón, sí Súper, súper complicado No, mejor voy a guardar para aumentar más el tema del dinero Si eres un mediocre, yo soy mediocre Si eres correcto, eso es un puto mediocre Prime Video tiene 4K, sí, ¿no? Lo quebraron al mono Cuando le hice mi compo, no sé por qué tuvo pedo Y resolverlo fue complicado Es que si tira un aviso Como tu cuenta de la Microsoft Store Y la de la aplicación de Xbox No coinciden Incluso yo abrí Minecraft Y me tiro tu cuenta de Minecraft Y la de la Microsoft Store No coinciden Y es como, man, no me joda Digo, puta Microsoft Que le gusta tocar las pelotas Pero eso es lo único A mí no me tiró ningún aviso Ni nada Además de ese, me refiero Van a dar chingue y chingue Ya, pero total Casi nunca juego en Xbox Tipo en la app de Xbox Entonces, tío Sí, el mismo caso que lo hizo de WinRard Ya, pero yo no utilizo WinRard De hace años, playa Delehanco Ahí luego me lo pasa Está bien Deme este 150% de dinero Sí A ver si hay algo más aquí Total, me sirve para farmear Capaz si agarro más de estas Y voy putas flores A ver qué ¿Cómo se llama? Uy, vea Este me da un vergazo XP A ver si puedo comprar Una de las semillas esas Aunque realmente No sale tampoco Es como que la gran vara Pero, qué sé yo Yo no tuve feo con la cuenta De mi compa Pero mi compa sí estuvo Sí tuvo feo con mi cuenta Y eso es lo que pasa Cuando un puto es el que Es el dueño de la cuenta Ok, bien Ah, la puta se curó Tome técnico Hice puta Con esto se lo quiebro Uh, hablar Eso me viento Entonces Creo que ya hablaré primero Luego decidiré si te ayudo Ok, tómate la conversación en serio Enhorabuena por acorralarme Dime una cosa ¿Cómo entrenas? Al gimnasio del infierno Es que se me da bien Todo está en nuestra idea del infierno Pero seguro es muy diferente De lo que nos imaginamos Antes de morir Quería viajar a alguna parte Y toqué Muchacho ¿Qué tipo de viaje quieres hacer? Un crucero de lujo Hay tanto que me gustaría lanzar Al fondo del océano En este mundo en el que vivimos Qué incidencia Es como me siento yo No me lo puedo creer Ya me acuerdo Ok, está bien Anubis Así a secas Ok Una nueva persona Mira Esta persona parece que es buena A la impresión No, güey Pero mi compa no es puto No sé a qué te refieres Explícame, güey No entiendo Que el puto es usted, güey ¿Quién es el dueño de la cuenta? Usted es el puto, güey Ah, no, suave Por aquí me devuelvo ¿Sabe? ¿Cómo salía de aquí? Ah, ok Aquí a la derecha Ahora, ¿qué pasó? No, nada Que usted es puto, nada más Qué vergaso de zonas, güey Débil a fuego También débil a los vergasos Por lo que veo Descansé, vale Descansé, vale Descansé, vale Qué meros vergaso de zonas, güey Bueno, 1700 no está mal Asumo que me darían como 800 por ahí Normalmente Llegan refuerzos Llegan refuerzos Sí, tipo Porque aquí me habían detectado ya dos sombras anteriores Si llegan refuerzos yo creo que a uno le dan bastante más XP Ah, no Eso se lo pasa en los palacios al parecer Oye, el puto bus No sé No va a pasar en la mañana Me acabo de cortar Se volví a amputar, güey Los buses pasan a la hora que le está la gana, güey No sé qué putas O no pasan del todo ¿Cómo le pasa a usted? Puta, al final sí va a tener 12 zonas Como dije, madre Estoy segura Estoy segura de que lo que estamos buscando está cerca Si hubiera algo, madre Cómprate un coche y ya Me recordó que ayer estaba cagando Y justo cuando pedí Para que parara el trip Hijo de puta ¿Sabes? Sí, estaba cagando Sueldo de ir Ah, me estaba cagando Paso adelante Qué boba, pinche Hola, Mayfair ¿Qué tal, güey? ¿Cómo le va? Voy a decirle hoy de Costa Rica Que me regale un eléctrico Un eléctrico de esos Eléctrico mierdoso de esos No sé ni qué es esa gente, güey Hoy no cagué Tengo miedo A mí qué me importa, güey Madre, no veo un culo, güey Bueno, un test y rato Pero madre, usted pasa durmiendo Todo el día, güey Están culeros Yo había escuchado que estaban bien Una marca china apestosa Ah, esos carros que con el viento Ya se despichan Profundidad, ahí está Ya aquí no bajamos más Otra vez el muro Vamos a inspeccionarlo, ok No parece que vaya a abrirse No podemos pasar hasta que nos acepte más gente ¿Y tú no puedes dar el poder a Oracle Para hacer algo al respecto? No creo, no soy un dios, ¿sabes? ¿No habéis escuchado del dios Que ejecutó un baile muy atroído Para abrir una puerta Para abrir una puerta de roca Llave por donde vas Dale cañas, cool Me largo Ok Vámonos Para arriba del todo Ya está el límite de momento, sí Y voy a ir a fusionar personas Tomar que de carros eléctricos Hace carros de picha Qué chobar Eso sí, los botas eléctricos Se contaminan más Con su simple fabricación Con lo que llevan Al medio ambiente No usando gasolina Pero ahí es marketing Es marketing ¿Qué más que eso? Le pueden vender un carro Probablemente más caro Muchas veces Se ve que te vas acostumbrado A venir aquí a menudo Seguro que ya estás Más acostumbrado A infiltrarte en palacios Un poco, sí No obstante todavía Debes obtener Un número aceptable De personas Este no es todo el potencial Del poder del comodín Supongo que esta es Una gran oportunidad Para dar un empujón A tu rehabilitación No te preocupes Esta tarea no es obligatoria Piensa en ella Como una prueba de fuerza ¿Qué es una tarea? Nos traer la máscara Que te pidamos Tan solo tienes que enseñarnos La persona que pidamos En primer lugar Nos gustaría que nos traigas Un Jack Frost Es demasiado fácil Este tendría que ser un reto También Quiero que tenga Mabufu también Jack Frost y un Mabufu Ok Habla con nosotros De nuevo cuando lo consigas Esto no será obligatorio Para tu rehabilitación Pero serás generosamente Recompensado Te invito a que lo pruebes Ok Viper tiene anemia Una alarma Ok Lo que me la pela El medio ambiente Ojalá un Tesla Es vara Ya te llegó Tu sabes Pero te agnoma Hijo de puta estafa De carro ese Nada más De que cualquier eléctrico Usted lo sigue Lo sigue pagando Y ya lo tiene que cambiar Porque la batería Se degradó Y perdió la garantía Que asco A ver Fusión de personas Fusión normal A ver Andras y el Anubis Fueron literal Los que acabo de capturar Este no está mal Ave del trueno Con este Más bien le baja El nivel Lástima este Me haría falta El nivel No tiene nivel suficiente Ok Voy a hacer Este Ave del trueno Ok Conductor Daño enemigo Aumenta la posibilidad De infligir quemadura Trase un relevo Daño físico grave Un enemigo Ok Daño físico leve Un enemigo Pues todo No puedo esperar Any new power From this En el ante El que blanco Tiene El que blanco Tiene más dinero Que yo Sabe que uno Tiene más dinero Que yo A este punto Y tampoco Está muy complicado No cree Si todo Hace lo que sea En el puta Telefón Ave del trueno Puede usar El poder Del espíritu Del ave Ok Pobre y jodido Pobre y joto Ok Pero una persona Tiene más poder De lo normal Ok Ay madre No me quite el eléctrico Adelante No me quite el eléctrico Ah bueno Siguió eléctrico Ha salido genial Tu nueva persona Lo vas a poder Temporalmente Ok La atención De la guilletera Puede ser peligroso Usarla ahora mismo La voy a usar Y me la pela Nivel 64 Qué lástima Que no puedo usarla El nivel 35 Justo Vamos a probar Aumenta el daño De los ataques Que van A por los puntos débiles Del enemigo Un 50% Fortaleza las habilidades Mágicas dirigidas Al enemigo Un 20% Aumenta la cantidad De puntos de salud Restaurados A uno A uno mismo Un 50% Fortaleza las habilidades Mágicas Creo que me voy a ver Con este Temediento Éctilo medio Este Bendición A todos los enemigos Nuclear Por eso no puedo Comprar el jueguillo Es pincha mama Es que por codo Jacobo Por codo Por codo Le paso Hijeputa A ver si sale Una persona Rota Mierdón De marca Este malo Mama Un pichazo No hay que ser Maos que tiene Ah Me salió Mierdón Me convertiré En máscara Nah Qué cagado Una apuesta Que cagado Mierdón Mejor me largo De aquí En eventos Malvara Sí, sí Me largo Me largo Hasta el red drago Es mejor No hay nada Se lo juro Que yo creo Que no hay nada Peor que HyperX Yo tengo el mouse Y se me hace una joya Pero el de cable Se abren apuestas Kenny le recomienda Un mouse De SteelSeries ¿Sí o no? ¿Qué ha hecho el director Esta vez? Su instituto ha vuelto A salir en las noticias Eres un imán De mala suerte Ok A mí no me agafes ¿Has conseguido Los datos ya? No Mi hermano No ha vuelto a casa ¿De verdad Anda tan ocupada? Probablemente Por culpa nuestra Entonces aún quieres Hacer esto Sí, yo puedo Espérate Tengo un mensaje Parece que está Yéndose a casa Muy bien Ya es hora El corazón me va a mil Ve con cuidado Ten cuidado Entendido Mañana hablamos Ok Es como ¿Por qué le recomendaría Algo? ¿Y por qué se le gusta Tocar las bolas ¿Por qué más? A ver ¿Puedo hacer algo? No tiene pinta ¿O no? Hacer click magnetic En vez de mecánico Es que hace mucho ruido Estúpido A terminar este A ver Que me dé más conocimiento La bala Debería ver la película Que alquilé No se van a acosarse Tan tarde Ok No se van a acosarse 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 Incluso Encantado No se van a acosarse No se van a acosarse Si van a acosarse Lo que hice Era preguntar Un poco Aún Oh Aún Olví No, no te preocupes de tomar un baño primero. Necesito estudiar. Ok, creo que lo haré. Ya está listo, está listo. Gracias. ¡Claro! No, ya está listo. ¡Esto fue rápido! No estoy en el ritmo de relajarme en el tubo. ¡Oh, también está muy cerca de ser hecho! ¡Esto también! ¡Oh, ¿es esto? ¿Qué es esto? He comprado un salto de baño de baño. Está en la misma caja. Entonces, ¿me interesa ponerlo en el tubo? No, no. Cinco clics. Playo, yo tengo este mouse. Aproximadamente desde el 2017. Por ahí. Tengo el mismo mouse. No ha fallado nada. Nada. Nada más hubo una vez que la rueda del medio le dejó de servir. Bueno, no le dejó de servir. Le tenía que dar más duro de lo normal. Lo que hice fue, básicamente, limpiarlo. Echarle limpiacontactos y funcionó como nuevo. Y ya está. Cerró el acceso directo, ¿sí? Linux Mint. A mí pareciera hay una buena marca buena. De modo, al menos me gusta. Pero si el series se le saca el Prime y todos los demás son mierdón. No sé. Yo con hollita que estoy bien, la verdad. ¿De qué hablas tan temprano? He extraído los datos del ordenador de mi hermana. Buen trabajo. Con eso estoy seguro de haberlo hecho correctamente. Llevo mucho tiempo esperando esto. Dame, dame, dame. Ahora mismo tengo que ir al instituto, vaya. Lo siento. Entonces tráemelo luego. Si llegas tarde, te castigaré. Si, un poco de W40, sí, exacto. Tipo, como le digo, a mí lo que no me sirvió... Bueno, no me sirvió. Tenía que darle un poco más duro a la rueda. Era para cerrar varas o así. Pero le eché esa mierda limpiacontactos y ya. Como si... Oh, antes de eso, deberíamos llegar a la escuela. Ojalá despertase en el corazón del director. Sabía todo lo de Kamoshija, pero saben que se lo cayó. Es ridículo. Pues vamos a votarlo en la fansite. Dudo que los ladrones fantasmas no persigan a alguien así de podrido. Pido que otros profesores también lo sabían. Todos ellos se merecen que les despierten el corazón. Ya, no espero. Y si eso no chafa el viaje escolar. Creo que será mejor esperar hasta después. La semana que viene es el viaje que yo tanto esperaba y sus habéis preparado. El destino es nada menos que Hawái. Espero que no tengáis el pasaporte caducado. Salís el miércoles, así que ya no daría tiempo de renovarlo. Ya no daría tiempo, perdón. Estoy seguro de que disfrutaréis más viendo Hawái si tenéis más conocimientos. A ver, fíjate en esta imagen. Ese es el rey Kame... Kame... ¿Qué? Kame... ¿Cómo se dice? Kamehameha. Andador de Hawái. Cada mano de esta famosa estatua representa una cosa. ¿Sabes cuál es el significado de la derecha? Goku. Si yo me quedé como... Tipo, lo estoy leyendo bien. Jajaja. Xajaja. Xajaja. Jajaja. nada más se nota en el fondo, es que hueputa monitor sí que tira luz weón vea, si lo pongo así, por ejemplo, aquí que hay menos luz se nota más mierdosa hueputa monitor weón vea la vara, qué putas vea el cambio qué putas, madre no me voy a percatar, madre, se ve todo oscurísimo aquí, como alrededor del monitor Jervis, es tan playo el mar se ve bien white, no es que se vea white, es que él es white ¿cómo se lo explico, madre? ¿cómo no es lo que vamos a estar? ah bueno prosperidad los sliders y el peso y la forma y el tamaño y la calidad de los flicks te falta, el peso weón el peso weón es tan llorón weón eso es, la mano derecha de Hawaii representa la mano derecha representa la prosperidad de Hawaii la lanza de la mano izquierda representa la paz como curiosidad, parece que esta estatua no muestra el rey Kamehameha tras la muerte de ese madre otro rey encargó la estatua usando un chico de su corte como modelo por eso eres más incómodo por eso eres más incómodo para Overwatch este madre weón este madre weón es más de tipo es para el plazo es para el tipo, no voy a comprar un mouse porque en vez en vez de pesar 70 en vez de pesar 20 gramos pesa 70 jodas weón pero le tocó jugar me tocaba jugar con zulk y yerbi si es tan picha si es tan picha que más de una vez la salvé yo picha mama debe ser un genesis puede responder a esa pregunta cállate mejor hijo de puta gato me integramos a esta loca es la misma mierda jacobo es la misma vara literalmente trae pesas para ponerle para que pese más o menos el elite si, este mouse también weón en la parte de aquí abajo weón este campo de ahí que tiene es para ponerle pesas tipo, trae una tapa espera, es que se da el poco de polvo, no había visto weón que putas, de donde salió esta mierda ah no, son pelos de Gary cuando putas estuvo Gary subido aquí este hijo de puta gato weón cuando estuvo este careverga subido aquí bueno si vea esta vara uno le quita esta vara esta vara y aquí le puede poner peso si uno quiere que pese más yo soy de esos que sintieran como si estuvieran huecos malvara tras de que son feísimos hacerlos super ligeros es que importa al mouse si no, no le metería en enfoque ninguna de esas cosas le meten enfoque porque es puro marketing porque hay estúpidos como usted que dice ah si un mouse que pesa menos voy a jugar mejor no playa si no funciona no lo decimos para en profundidad porque cuando lo pruebo me siento raro es porque tengo mano de princesa probablemente se lo siente hueco le estaba hablando a Jacob bueno no se que me esta respondiendo usted me encantan las nueces de macadamia que cultiva en Hawaii por si queréis traerme la bolsa quiero un recuerdo no me gustaría que que me regalase una figurita de madera no entiendo porque la gente regala cosas así que guineo suena eso es que este madre tiene mano de secretaria si la vez pasada dijo que este madre había probado mi mouse tipo no el mio mio este modelo de mouse y dijo que se le hacía muy grande tan mamapicha creo que ha salido bien oh mira este gigante de turtles gigante en alguna pared vamos la comida es más importante que alguna turtla realmente no encuentras este grande y grande en Japón también mahi mahi ¿es que algún tipo de pecho? ¿que dijo? dios mio en ingles eso suena estúpidamente mal lo que dijo es que es la temporada para las escuelas todas las escuelas también vamos a ir a nuestras escuelas también vamos a ir a las escuelas ¿sí? ¿dónde vas a ir? creo que es Los Ángeles eso no te importa a todo ¿yusuke? creo que quieres ir a algo como Niko o Nara cualquier lugar es aceptable después de todo los minerales que usan para la arte de japonés eran originalmente importantes ¿por qué en Los Ángeles? ¿eh? ¿dónde quieres ir? ¿me hicieras mejor que mi mouse anterior? él estaba más pesado al final el 700 de mes jugando mediante el mouse como el TPI o al contrario yo te explayo ¿por qué se enojaba tanto? este jerby es un personaje rarísimo coño l blanco digamos que Los Ángeles por Gn no Hawái y la fecha del juego y me mal viajé todo pensando que septiembre en un mes de septiembre que encontró ¡Suscríbete al canal! 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 que en la de PC. Hágalo, otro día. Lo encontraron. No, no, desde el inicio yo sabía que para PC se podía, pero crasheaba mucho. Yo lo inventé. Usted no inventó ni la versión cumbia de Runaway, así que cállese. Aceptaré vuestra sugerencia. Vea qué par de playas. Qué bien sienta. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Años. Iba mucho a uno en concreto cuando era más joven. Claro, hoy en día soy el príncipe detective, pero mi situación familiar era complicada. Para cuando me di cuenta, mi padre se había ido de casa, solo tenía a mi madre. Ella trabajaba en un club nocturno, me enviaba al baño público cuando se traía un hombre a casa. Ish. Lo sabía por mucho. Es cosa del pasado. Tampoco tengo motivos para culparla a ella. Al único que hay que culpar es a mi padre. Un tío patético y degenerado que abandonó a mi madre. Quería obligarlo a que le pidiera perdón, pero ya no es posible. No quería que la conversación se volviera tan deprimente. Estás bien, sé que el agua caliente puede provocar más de eso. Qué playa. Sí, sí, esto es una mera playada. La versión de PC original, no la versión de PC que sacó Microsoft. Sí, yo sé. Yo estoy hablando de la versión de PC normal. Desde hace tiempo que eso se puede hacer en esa versión, solo que crashea. Tipo, es mucho más inconsistente en la versión de PC que el remaster, que es como la versión de teléfono, digamos. Esa es la diferencia. Pues arregla. A mí qué me importa que lo arregle Rockstar. Yo puedo seguir. Estoy entrando en calor justo ahora. Madre, qué par de playas. El código de GTA original está perdido. Madre, de hecho no. Usted sabe que buena parte del código de GTA original se filtró cuando salió la versión, la Definitive. Porque los madres, tipo, lo sacaron de la versión de Switch, de hecho. Estaba la versión del código entero sin compilar, con comentarios originales y todo. Qué refrescante. Siempre sabes mejor cuando te acabas de bañar. Estoy algo mareado. Parece que he ganado. Estás seguro, tu cuerpo está rojo como un tomate. Nunca me había dado un baño como a este. Nada más había hablado con nadie sobre mi familia. ¿Por qué te lo he contado? Qué curioso. Que nos parecemos, qué sé yo. Puta, solo eso. Ahora que lo dices es posible que seamos parecidos en el fondo. Ambos somos víctimas de adultos injustos que nos han marcado de por vida. ¿Te importa si me he visto? Creo que tienes razón. Y después de hablar contigo es algo que tengo más claro que nunca. Dudo que sea, esta sea una conversación que vamos a tener estando desnudos. Nos vestimos. Ok. Se perdió, ya lo confirmó David. Ok, ya no dije nada entonces. Nivel 6. Todavía noto cómo me arde la piel. Compitamos fuera del baño la próxima vez. Dejémoslo para el billar. Ok. Aunque podríamos ver quién se cambia antes. Primero que salga Hana. ¿Está listo? Ok. Adiós entonces. Por fin me he relajado con un buen baño. Y un café, así que gracias. Sienta bien ser Goro Akechi por un día, en vez del príncipe detective. No sé si es por la imagen que he creado, pero todo el mundo piensa que soy un genio. Nada más dejo de la realidad. La gente lo malinterpreta todo. Si me hubieran visto hoy, quizá dirían que no estaba actuando con el príncipe detective. Yo creo que les encantaría. Me imagino que tiene cierta atracción. Supongo que eres el único que ve esa parte de mí, pero bueno. Nadie más... Nadie... Nadie más tiene por qué hacer. Aunque la verdad, por una vez que lo intenta, no te comprendo. Tú y yo conseguimos en varios aspectos, pero nosotros somos todo lo contrario. Qué interesante. Cuanto más te conozco, más me haces reflexionar. Me pregunto por qué. Me estoy metiendo en terreno pantanoso. Hasta luego. Ok. Votos, fotos, fotos, sí. Votos, pero de la mierda. Además de naco y estúpido. Mentira, no la diga. ¿A quién debería votar en la lista? ¿Dónde parece interesante? ¿A qué chiste detective? Parece un tanto incompetente. Qué pecado, lo están rociándome. ¿Qué? 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 Ay, qué pereza, ma. Me va mucho a los recreativos. Una publicación en Forka me preocupó. Parece que hay un canalla jugando por la zona. Un tramposo. Un tramposo reincidente. Se ha estado centrando en un juego de disparos muy popular llamado Gone About y fastidiando al resto. Según la publicidad se pasa... no recreativo de los juegos en la calle principal. Puede que sea solo un juego, pero hacer trampas es intolerable. Es un gamer. Es definitivamente posible que exista en Mementos. Mishima dijo que está en la Arcade en Central Street, ¿verdad? Vamos a ver qué es todo esto. ¿Qué? 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 Si vuelvo a sanizarlo, continuaremos las clases. Bien. ¡Ah! ¡Tres días! Nada más. Y ese gato raro es Morgana. Imagina que Makote también iría a Hawaii. Como vayan a Costa Rica y se le suba un chango. ¿Se imagina? El cameo suyo. El limón. ¡Hijueputa! Está futaba. Está futaba. Nada más está futaba, parece. Pero no hay nadie más. Solamente está futaba. Vámonos con futaba. Dale, hijo de puta. Rarísima aquí, güey. Por cierto, bueno. Siento lo sucedido en Aki... Akiabara. Lo fastidié, pero bien. Futaba parece interesante, debería... Parece interesante, parece triste. Leí lo interesante, güey. Del 1 al 10 recomiendo este juego. Sinceramente no conozco nada de él y se ve interesante. Cómprelo. Jueguelo. Pruébelo. Qué sé yo. Si lo tiene, adelante. Si lo ve en descuento, más todavía. Debería intentar animarlo un poco. Podría consolar a futaba si mi gentileza fuera altruista. Ok, ocupo subir la gentileza. No puedo decir mucho más de mientras. Si lo ven, 60 dólares en Amazon compre. Destreza. Eh, voy a ver una película. No, no, no quiero leerla. Ay, madre. La puta madre. Ya no puedo volver a entrar, güey. A leer. El cine. Ah, el cine de aquí ya se abrió. ¿Será? Sí, sí, sí. Ya puedo ser viajero rápido y para leer el cine. Por fin han vuelto, han vuelto a abrir. ¿Qué películas habrá en cartelera? Tengo mucho tiempo para ver la redención, para ver redención a la obra del espectáculo. Va a ser un hombre que se une al circo sin querer, pero se abre paso en el mundillo gracias a su encanto. Bueno, supongo que me sirve. Sí, dale. Sí, dale. Estoy a punto de pensar. Empezar. Perdón. Luego, en la noche voy a ir a la librería, a ver si hay algo que comprar. Ah, debería ir aquel... Al barrio que son puros libros, a comprar todos los libros que no pude hace un rato también. Ahora que me acuerdo. La cara del gato. La boca abierta, el hijo de puta. Bueno, ya no, pero hace un rato. No quiero indirse nunca. Por mi desesperada que sea la situación es un acto admirable. Ok. En la tienda de juegos, sí es cierto. Que ya puedo ir. Si no sé toda la razón, güey. Los créditos hasta el final. ¿Cómo va el laburo? No hay tamalín. No sé qué tal. ¿Cómo le va? Me aburro. ¿Pero qué dices? Analiza esos datos. Mi ordenador está en ello. Yo no tengo que hacer nada. Estamos preparando nuestro viaje escolar. Nadie tiene tiempo para entretenerte ahora mismo. Tengo que ir de compras. Solo hace falta cepillo de dientes, ¿no? ¿A qué viene tanto pánico? Necesito muchas cosas. Champuzlos, llenas, acondicionadores. Eso me recuerda que debería llevar un lienzo. Este viaje puede ser una oportunidad de oro. Pero bastará con uno. Más que suficiente. Quizás tres mejor. La inspiración podría llegar en cualquier momento. Y en cuanto al tamaño del lienzo, cuanto más grande, mejor, ¿no? ¿Por qué no te preguntas a nosotros? Yo no me llevaría mierdas de ese tipo. Podría hablar abiertamente. Poder hablar abiertamente tiene que ser muy guay. Fíjate. Los que sufren de insimonio. Cansado de entrar. Cansado de entrando a la 7M. Qué picha playa. Renuncie. ¿Renuncie o qué? Ehhhhhh. Este era el barrio. Este sí hizo los libros. Este me da encanto, este destreza, ok, ya le compré todo. ¿Dónde estaba la tienda de juegos? ¿Ese es? Ah sí, aquí va a haber, sí. Mira, hipermercado de electrónica, un último de electrónica para usted, robo de aspiradora, qué putas, pero esto, ah sí, son regalos esto, qué putas, pero qué regalos más caros. Edvara, bueno, este capaz sale bien, ese no sale tan caro, pero jueputa. Máquina de cápsulas, ¿qué es este monstruo? Una máquina expendedora de cápsulas, puedes conseguir una por 500 yenes, a ver, gamba. Ha salido una cápsula, a ver, de que la había adornada, una cápsula poco común, no es el premio del siglo, pero tampoco es una gran pérdida, no lo entiendo, por qué la gente quiere estas cosas, sabemos en qué vara, quizá encontremos a alguien que quiera estos juguetes de las cápsulas, ok. Ya se vieron las sub-10 pesos, eso es algo, cabrón, yo qué hijo de puta, cafetería de sirvientas, Dios mío, ¿a dónde me metí, weón? Tienda de productos otaku, figura de motociclista, llavero de katana, si me deja entrar, pero quiero ir a la tienda de juegos primero, que es lo que está al final, justo, piezas de máquina, set para ordenadores, ahora esto de fijo se lo puedo regalar a, a, ¿cómo se llama la disfruta esta?, a, a la que no tiene mamama, no me sale el nombre, no me acuerdo, voy a ver, cocinero... Me está diciendo lo de que me pasea los juegos, vea me dio la insignia, ¿te vas a pasar al Star fornight? ¿ griprió el fuego rápido? Sí, ok, deme la insignia Si pasa mucho tiempo en la hora de la cafetería le dan un trofeo, no jodas. Si haces una calaca montada en una motocicleta te hace más hombre. Trodeo. Si no tiene mamá hace el mismo efecto que con las que no tienen papá. No, es un efecto distinto. Es un efecto diferente, Jacobo. Una cafetería de sirvientas. Hará que pase el tiempo para mejorar a tu encanto. Y en la cafetería de sirvientas recibirás tarjetas de sellos. Coleccionas para obtener recompensas. Los sábados recibirás más sellos. Adrián, llegó el momento indicado. Mil yenes, vámonos. ¿Cómo está Adrián? ¿Las almohadillas del headset? Creo que sí, no me acuerdo. ¿Lo de AliExpress era, creo? ¿Qué mete tan mono? ¿Qué decía? Tanto que es emparagoso. ¿Es su primera vez por aquí? Sí. Qué contenta soy de que haya venido. Está en su casa. Si la trata mal, le da coraje. Si la trata bien, gentileza. Ocupo gentileza. Así que lo ocupo tratar bien. ¿Qué se me olvida? Informar a mi primer cliente. ¿Qué despiste? Aquí ofrecemos tarjetas de sellos. Si reunas 20 sellos, le daremos un objeto especial. Por cada mil yenes que gaste, conseguirá un sello. Me irá muy feliz que los tuviera a todos. ¿Qué desea pedir? Amor tortito. Se añade nata montada en la mesa. Se añade nata montada en la mesa. Algo difícil para las sirvientas torpes. Decorado con queche puede ser demasiado para una sirvienta. Estuvo tranquilo en el día. Hoy me fue bien mal. Todo bien. Ah, solo es una cosa lo que se puede comprar. O sea, la verdad, como guste. Hay tetas. No está viendo dónde estoy metido. Esto me supera. Tanto rosa me quema las retinas. Voy a escribir algo bonito en una torta. Vamos a ver. ¿Qué debería escribir? Oh, desculpe por eso. ¿Qué es esa cochinada? Lo he echado todo a perder. Quería escribir el dolor de la separación. ¿Qué dijiste? ¿Por qué se habrá descantado por eso? He intentado hacer lo mejor posible. ¿Me perdona? Está bien. Qué amable. Eso es increíble. Seré su humilde sirviente hasta el fin de los días. Creo que está siendo muy blando con ella. Pero veo que he desaprendido a ser tolerante. Hora de soja, velocidad luz. Bueno, gentileza, aunque sea un poco. Es así excepcional. Sea como sea, creo que he desaprendido a caerle bien a la gente. Y más encanto, supongo. Sí, ahí está. Siento todo el caos de hoy. Me alegra tener... Dios mío. Con su primera visita le darán una tarjeta de sellos. Los sábados son los días de sirvienta. Y puede conseguir cuatro sellos adicionales. Yo he obtienes cinco. Lo que diga es un total de cinco sellos. Tengo un día genial. Estaré esperando. Dios mío. Hoy está en un momento todo triste. Pero se me va a perder. Ah, sí. Sábado de sirvientas. Hoy le transmiremos a exploradores de la ciudad. Desde bueno. Hay muchas obras de arte expuestas en este museo. Bueno, está repleto de arte. Tal vez incluso nos encontremos con una obra de arte que cambie nuestros valores. Este es el lugar al que ir para disfrutar del arte. En un museo de arte. Bueno, a lo mejor debería ir... Debería invitar a alguien para que venga conmigo. Ok. Acabado de sirvientas. Ok. Están ganando mucha fama. ¿De qué es la fans? Tienen productos nuevos. Como que productos nuevos. O sea, los comentaristas de televisión maduros los alaban. Muchos famosos hablan abiertamente de ellos. Los del fantasma luchan por la gente. Sus detractores viven en el pasado. No, fíjate. Ese quech y le está cayendo la del pulpo por lo sucedido con Medjet. La UCC no puede que existir con los drones fantasma. Mucho hablar, pero no puede pillarlos. Incluso los políticos dicen que son peligrosos. Mienten más que hablan. Los drones fantasma son dignos de confianza. La gente se está poniendo de nuestro lado. Ok. Todos saben lo del encubrimiento. Ya nadie habla de eso. Espere, voy a abrir la puerta. Puta, ya. Ok. ¿Sabes lo que sí se habla de mi nivel de Gone About? No, este es el hijo de puta que anda haciendo trampa con algo de SuperReal. Ese es el juego que tiene un mando con forma de pistola. Todo el mundo habla de él. El multijugador es la bomba. Están en los recreativos de la calle principal y en los Tekevara. Tienes que probarlo. El otro día jugué contra alguien buenísimo. No le di ni una sola vez. Ok. Pero están hablando del mal que anda haciendo trampa en el juego ese. La gente solo habla de los drones fantasma. He hecho de menos dos tiempos en los que nadie sabía de nosotros. Tamarín. Tamalín, perdón. No tamarín. Sí le dije lo de gracias por el rito y da. Bueno, creo. No sé si no. Gracias. Voy a guardar otra vez. Por aquello. Estará Maruki. Sale todavía sin nada. ¿Dónde puedo ir por gentileza? Aquí había un cine, ¿no? Puta, tengo que... No fui a la... No fui a la librería, güey. Bueno, aquí hay una. Ni verga, eh. A ver la calle principal. La película creo que ni siquiera me la he visto, así que no voy a... Ah, vea. Con fotos de los santuarios ocultos de la gran ciudad. Una guía de astronomía sobre planetarios. Una novela antigua, güey. ¿A qué me sirven todas esas tupidas? Descanse, banco. ¿Ya vio Deadpool? No, mano. Se nos rotó la película, hijo de puta. Quiero comprar. Pero se analizar se añade el menú. Bueno, pero pere pa' venderle mierda. ¿Se la platico? No, gracias. Bueno, 32 mil yenes. Algo es algo. Decimos que no había un botón pa' vender todo esto, eh. Ah, si era grabada. No la vi, chicos. O sea, toda fea. Qué mierda, man. Qué verga, entonces, güey. A ver, personalizar. Plantisturbios. Quitar parte personalizada. Le sube la precisión, pero puta, no, no siento que valga tanto la pena. No, es que 72 tiene canal en Telegram pa' pasar pelos, ¿no? No siento. De momento creo que no vale la pena mucho mejorar estas balas. ¿Dónde puedo mejorar la gentileza, man? Porque la otra sería trabajando, ¿no? Pero no me acuerdo. ¿Era aquí? ¿Era en Shibuya en algún lado, no? Mi gentileza. ¿En el cine? Mira. Ah, pero capaz es la película que ya había visto. Sí, 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 da igual, la vuelvo a ver. Que me sube, aunque sea un poco. En un asilo, de paso, sería una pensionada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le pasa al obispo ese con el otro tipo? Siento que he aprendido a ser más compasivo con los demás. O sea, la gentileza voy a tardar un rato en subirla, man. La puta madre. No creo que haya ningún juego de los que tengo que vaya a subir la gentileza, ¿verdad? Usted me ha dicho que después de esta excursión esta semana. Yo no te voy a dar ni un duro. Y no te molestes en comprarme nada. Ok. A ver. Está Takemi, que ya está al máximo. Está hoy, ya está. No, no hay nadie más. No me acuerdo que me sube la película que tengo ahorita. A ver, varias herramientas. El encanto de un competidor. Te hará más amable. Es esto, ¿no? Esto me da gentileza, entiendo. Ok. Train of Life. Bueno, entonces. Por cierto, ¿no has leído el libro ese de técnicas secretas? Si mal no recuerdo, creo que puedes tirar los dados más veces para tener la sensibilidad de ganar DLC. Si no te has aprendido. Ok. Primero el nivel inexperto. Los dados no solo puedes moverte, sino que también puedes comprar propiedades. Creo que de momento lo cosa bien. A este ritmo terminas en primer lugar. Adelante hay algo raro. Es un pulpo. Gluglug. No jodas que hasta aquí sale esto. Me llamo Octavius. Te dejaré marchar si me dejas satisfecho. Gluglug. Este tío está aquí solo para interponerse en camino. En nuestro camino, perdón. Si sacas mi número secreto o un número más alto, te dejaré pasar. Ah, bueno. Es igual que el otro de los dados. Tienen que tener una pista. A ver. La técnica secreta ha funcionado. Ahora puedes lanzar los dados los... Bueno, cinco veces decía. Básicamente. Seis. La re puta madre. Eliges este número. Volver a tirar. Siete, bueno. Volver. Ocho. No, nueve. Con nueve yo creo que... Ah, me andan huevo. Sigo, sigo. En cuanto al número secreto, ¿recuerdas cómo me llamo? Octavius. Viene del número ocho. Has ganado la prueba del número secreto. Fue puta. A por uno, güey. Octavius ha desaparecido en el horizonte. A por el objetivo. Ok. Libro de técnicas secretas se ayudó. Lo que más admiro de ti es que siempre busques cómo ser eficiente. Ok. Al menos he sorprendido de tener un corazón de verte ante peticiones injustas. ¿Cuánto me subió? Bueno, dos. Y de dos en dos supongo que no está mal. Poco a poco. Acosté menos pronto, ok. Pero también tengo que subir la estresa, madre puta. Me wonder how much longer this heat will continue. It's exhausting. You know the rankings that are popular nowadays. Are you interested in them too? ¿Sea lista que está tan de moda? Ah, de lo de... Desde luego. I don't blame you. Everyone's paying attention to it. Did you know my name is listed too? It's apparently due to my recent disapproval of the group. Before I knew it, I turned into a bona fide villain. Still. I thought that if I became a target, I could figure out their methods. The idea was appealing when I thought about it. Of course, there's no guarantee I'd be safe. Well, talking anymore will make us late. See you later. It's all over the news. It's all over the news. It's all over the news. Darones Fantasma. Lo voy en Shibuchi y no pueden tenerme. O sea, están haciendo merch por ahí. Viene con una pegatina, ¿no? Sí que han salido productos de los Darones Fantasma de repente. Eso de los Darones Fantasma no me parece un buen nombre. O sea, a mí me gusta. Es como muy misterioso. ¿Te parece mala idea que ponga mi nombre en la fansite para que despierte mi corazón? Tengo unas ganas de conocerlos en persona. Ok, vamos a empezar. Mañana es la excursión, ¿no? Es que siempre me emociono la noche antes. Lo de mañana, ¿no? Se tardan 6 o 7 horas hasta Hawái. Así que llegaréis por la mañana. Y cuidado con el jet lag. En Hawái hay 19 horas menos que en Japón. ¡Hue puta! Lo que significa que llegaréis el 7 por la mañana. Saldréis de noche, pero llegaréis la mañana del 7. Quizás es que os adaptaros. Una cosa es el jet lag, pero nuestra percepción del tiempo a veces se distorsiona. Nunca habéis mirado el reloj y os ha parecido que el segundo separaba... Que el segundero separaba más de un segundo. Una cosa, a ver. ¿Cómo se llama el fenómeno? El fenómeno que hace que el segundero parezca que deja de moverse. No tengo ni puta idea. Cronostasis. Es correcto. Es correcto. Cuando alguien cambia el punto al que mira, se genera un vacío temporal en su mente. Para llenarlo, el cerebro crea un momento ficticio. De ahí surge el fenómeno. El cerebro humano es increíble. Puede hacerte pensar que el tiempo se ha detenido. Han pasado seis meses y todo el mundo sigue diciendo como... Pero en serio, ¿y no es un delincuente, weón? Hágame el favor. Somos mongolos, básicamente, sí. Para mí sí que se me ha acabado el tiempo. Quiero oír todas vuestras historias cuando volváis. Ok. Ok, supongo que cuando... No, pues yo... Bueno, Futaba y yo defenderemos el fuerte. Me imagino que cuando vuelvas, cuando ya puedo hablar con este mal otra vez. Supongo. Que hace rato no me dejan hablar. Mañana a esta hora estaremos en Hawái. Me muero de ganas. Será divertido. ¿Qué emoción, Ryuji? ¿Sabes que nos vais hasta mañana por la noche, verdad? Un momento, en serio. Basta de charla. Deberías concentrarse en la clase. Imposible, después de lo que me acabo de enterrar. Ya no hay nada que me motive. Nada fuera de lo normal, entonces. Hora de investigar sitios turísticos en Hawái. Qué rápido se te ha pasado el disgusto. Visites famosos en Los Ángeles. Hollywood. También tiene una escena artística muy animada. Creo que este viaje será muy estimulante. Se no llega ni a la altura del zapato de las playas de Hawái. Se meden muchas playas fabulosas cerca de Los Ángeles, ¿sabes? ¿Está cerca del océano? ¿Tú sabes dónde está Los Ángeles? Es la capital de Estados Unidos. Así que debe estar por el centro. La capital, Los Ángeles, güey. ¿Y Hawái? En algún océano, supongo. No tienes remedio. ¿Puedes seguir mucho tiempo así? Es que no podéis ser maduros. Se chingaron a Mr. Beast. ¿Cómo? Así. Los Santos. Sé que tenéis ganas de iros de viaje, pero os estáis dejando llevar un poco más de la cuenta. ¿Por qué? ¿O qué? Hijo de puta gato. ¿Qué siente? Cancelado siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es para la vara? Cuente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hoy que no me di cuenta? Sí, no. No hay nada. Esto es de literal. Ah, pero Playo, eso salió desde el primer día. Sí, el madre la tenía colgada en la habitación del cuarto, Playo. Eso, desde el primer día que fonaron a Chris, salieron las fotos esas de Mr. Beast. No, es que el madre tenía cuadros de esos en el cuarto, güey. Las fotos, bueno, al menos las que salían eran... Eran de cuando... ¿Cómo se llama, madre? De cuando eran compañeros de piso, digamos. Hay evidencia de que todos los viewers random son empleados, todos. ¡Qué sorpresa! ¡Wow! No me lo esperaba. Porque ahora descubrieron que el señor Beast se lavaba plata. Tampoco sería algo raro, güey. ¡Wow! No me lo esperaba que fueran empleados. Madre, no sé para qué acabo de ir aquí. Leí sin querer. Pero es difícil y tan importante genera una especie de sensación de calma. Alteracerá el vínculo que tienes con uno de tus confidentes. Como una gran donación, puede que tu deseo se cumpla y que las relaciones con confidentes a los que no puedes ver ese día, ¡mejoren! ¡Ah, la puta! ¿Por vínculos más fuertes? Seguro que nos beneficia en las misiones de los de los de los santos. ¿Cuál va a ser tu nativo? Digamos que mil Ya se van a chingar al playa Y ojalá Tómate tu tiempo ¿En cuál? ¿En Akechi o en Maruki? ¿O cuál? ¿El Safer cuál me recomienda? A ver si sube el vínculo ¿Por qué ponen al mismo güey? A salvar un carro tres veces Claramente es porque son compas No porque sea su empleado Claramente Akechi ¿Sabes cómo se reza? Así que seguro que hay que inclinarse dos veces Dar dos palmadas E inclinarse otra vez Debería rezar para fortalecer mi vínculo con Akechi Rarísimo güey Vesilizo la cara de Akechi Tengo la sensación de que nuestro vínculo Se ha fortalecido bastante ¡Ojo! ¿Quién rezaba? Salud no me haría preguntarlo Si lo cuentas no tendrá afecto Vámonos a casa Ok Y ahora me llama Akechi Ah no Mañana se separan nuestros caminos Rezo porque ambos viajes transcurran sin incidentes Gracias Cuídate Yosuke Puta Contamos contigo para que hagas el análisis Dejándolo a mí Díselo si descubres algo Por supuesto Allá vamos Cuidada Morgana por nosotros Que tengas buen viaje Vamos a seguir hablando del viaje Hijo de puta gato Resultó que su nombre real no es Mr. Beast No 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 En serio No ¿Cuántos hijos de Jacobo no conozco? No sé Es que hay varios que pusieron hoy también Da igual Ah que hijo de puta No puedo hacer nada Ok Surco no se llama surco Ok Dormir Nos vamos para Hawái Ojo El gamberro Te llamo Zulky Esto es correcto Hijo de puta Morgana Viendo para otro lado Y todo Todo resentido Tengo unas ganas Qué gato más resentido Ay qué putas Como los de la vida real Con él Estoy tan dormida Va a durar más seis horas Para llegar allí Entonces ¿Por qué no dormir en el avión? Lo haré Ok Oh, casi es hora de entrar Parece que se va a durar en tiempo Me siento que muchas flotas Seguen a América Tienen que correr tarde O ser cancelado Oh Qué casualidad ¿Puedo pasarme ¿O es Ryuji no aquí todavía? Ah Ah No me esperaba De hacer un desastre Como este ¿Voy a venir tarde Incluso en un día Como este? ¿Eso es todo lo que te traes? Bueno, solo cuatro noches ¿Verdad? ¿No es suficiente? Te pasarás bien Igual Sí, eso Bueno, supongo No es suficiente No es suficiente No es suficiente Hey chicos Quieren nos reunirnos cerca de la puerta de la puerta brevemente ¿Por qué no Necesitamos un grupo antes de que nos deshacen? No me digas Que mi chismas va Por favor Madre, que se me deselar Que se me deselar Pero para otro lado Que pereza Aquí va Vea usted Que estilo Ryuji Tienes mierda Los ojos Pero bueno Eso que viene La madre Tiene la cámara Te sorprende He colado una aplicación En el móvil de Blanco Puedo verlo todo A través de su cámara Estás mirando ahora ¿Verdad Blanco? No subes Temeza el método original Y también micrófono Ojo Puedo verlo todo Por la cámara Y también escucha Vea usted Ay que pereza A mi si más y más Esa Esa ¿Qué? Esa ve cuando Blanco o culera Supongo Un toque turbio Pero si Estamos empezando Un descanso inicial A Hawaii Nos pedimos Que por favor Regresen a tus sillas Y aseguren Que tus sillas Están seguros ¡Wow! Hostia Cue puta Maestro Es que no Es que no puede Tener una reacción Normal Tiene que pegar Un grito A la mínima ¿Qué? ¿Cuánto tiempo Estás quedando? ¡Sí! Estoy muy emocionado No tengo ni idea Pero No tengo miedo No tengo miedo Bueno, cero No coño ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Nena sin mire! Este guay El Hitman Part 1 es el Hitman 3 ¿Qué? Si usted compra el Hitman World of Assassination Trae los 3 Hitman El Hitman 2016, 2018 Y 2020 Creo que salió el último Si no me equivoco Y el Part 1 Creo que es un DLC Cuesta un dólar ¿Cómo que cuesta un dólar? Espere, espere Que yo esos DLC Yo no los jugué ¿A dónde? ¿A dónde lo está viendo? Está el World of Assassination En la página de esta vara Ah, World of Assassination Part 1 Sí, sí, cómprelo Sí, sí, sí es Sí, sí, sí es Solo que no trae las expansiones Es lo normal, digamos Cómpralo, cómpralo Esa es la versión que tengo Según tengo entendido Hitman World of Assassination Si, no Yo no tengo ningún DLC Ah, no, mira Ah, bueno, tengo Hitman 3 Access Plan Hitman 1 Ah, no, 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 no Nada, nada Eso es lo de Hitman Lo de Hitman 1 y 2 Si, no, no No lo tengo Mándese, güey Voy a conseguir hasta que no tengamos las llaves No, no, no Dígame por Dios que Mishima no está en mi clase No, no No hay muchas personas que serían bien En el momento No 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 Lo Más Un momento La profesora es una marca la iba a interrogar Y Pues le había pedido hasta a m Deque la curia era ella, no? Pues yo soy mamando O se refería a queTell personality Otros profes Nadao más Cómo Come on, can you just hurry up and make your decision? Oh, then, is it okay if I run with you? No! No, madre! Ay, dios mio! Es que este malo me cae en un huevo, me da hasta pereza Preferiría estar solo Pero es que es muy carepicha decirle que preferiría estar solo ¿Por qué lo preguntas? Hey, ¿estás jugando para el otro equipo? ¿De qué estás hablando? Oh, shish, esto es demasiado de un hambre Así que tu habitación lo hará, periodo Ay, no hagas nada estúpido, ¿ok? Esto no es Japón, ¿sabes? Uy, qué pereza, mi cima, madre mía, me cae tan mal Así que este es Waikiki Oh, seguro que hay un montón de personas aquí Y... Muchos altos edificios, como hoteles Es un poco demasiado limpio aquí Me parece como un resorte artificial Aún, mira cuánto clara el océano Las árboles de palma no están por dicha, güey Yo pensé que Ahn era bastante impresionante Pero comparado con las señoritas No Pero este mae Pero huevón Es David, playo, al chile No son ni tipo, vámonos de simple Pfff, qué es la, qué es la Weewee ¿Qué es la Weewee? Yo quería comer pancakes Me pregunto si hay alguna recomendación online De spots scenic Por ahora, sí, por ahora Y qué putas hacen ahí De excursión del colegio Estamos en nuestro teléfono y conversamos La doctora Yancy Es muy diferente de cuando estamos en Japón Incluso si estamos en extranjero Podemos ver todas las noticias en Japón Si tenemos teléfono Es como... Esto no es lo que esperaba Podríamos hacer algo que es más de Hawaí ¿Qué es... de Hawaí? ¿Hula danza? No, no estoy por eso Qué pereza Man, ni me hable, vaya, duérmase Si Man, es que esto fue a pereza este hijo Pup Fucking Es que he ag vodka Desde el primer momento que apareció que me... Y... ¿Dónde duerme Susan? Mi componente duerme en otro cuarto, me separaron del elemento, desgraciadamente. Vámonos a dormir, cállese. A la vida real, me hicimos salir a muerto de Jormi con un compa cercano cuatro días en un hotel y estábamos que nos agarrábamos a pichazos. Imagínese como un necio así. Es que como pide verga este hijo de puta, es impresionante. No hay nada más de los japoneses aquí. Pensaba que íbamos a obtener alohas de todas las direcciones y cosas. Pasa dinero para disfrutar esa atmósfera, ¿sabes? No hay mucho que podemos hacer como estudiantes. Creo que es lo mismo no importa donde vamos. Hey, ¿qué es con la energía baja, Makoto? No. 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 No había suficiente tiempo para llegar a cualquier tipo de plan de viaje coordinado. Esa falta de coordinación es lo que llevó a ellos a usar a los estudiantes como chaperones también. Por cierto, eres un hombre con Mishima, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Algo interesante? No me quiero matar. No se callan, solo se habla hablar de la fansite. Si. Realmente. Hasta la verga me tiene Mishima, me veo. ¿Están realmente mencionándonos? Creo que sí. Ya hemos hecho nuestro debut internacional. ¡Mario! Solo hablando de eso me hace que me quiero volver a Japón muy mal. ¡Qué vergas este man aquí! Este man no estaba en Los Ángeles. Espera, ¿qué diablos? El viaje de extranjero proporciona una gran oportunidad para un nuevo insight. Me gustaría que estemos aquí un poco más. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No era tu escuela de ir a Los Ángeles? Aparentemente no podían lanzar el avión debido a una terrible tormenta en la costa occidental. No hubo desayunos para lanzar, así que nuestra destinación fue cambiada en el lugar de Hawái. ¿Tienes solo traer lluvia a donde vayas? ¿Podría ser que lo que sucedió en el Festival de Fuerza Fuerza también era su culpa? No vayas a traer ningún tormento aquí, ¿sabes eso? Lo haré mi mejor. Por cierto, no hay nada planeado después de esto. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo aquí en el Festival de Fuerza 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 Fuerza? ¿Qué están haciendo aquí? Sí, ha estado siendo muy popular en Japón últimamente. Creo que quería bajar. Ahora que lo mencioné, lo leí en una noticia reciente sobre el suceso de las cocinas de Okumara. Oh, sí. La compañía que comería la Big Bang Burger. ¿Okumara? ¿Es ese el hombre que está arriba de los rankings de los fans? ¿Es eso verdad? Lo aseguro, no me haré errores con esas cosas. Eso de ministraje Empieza a propietario, ok Y ese es el siguiente objetivo de nosotros, ¿saben? Diga Supuestamente, toda su competición de extranjero ha sacado misteriosamente. De nada No importa, seguro que estoy solo pensando cosas. Los hábitos de Sys parecen que me arrepentirán. Hey, ¿por qué no tomamos una foto juntos? ¿Sabes? Para que podamos recordar el viaje y todo. ¡Oh, buena idea! ¿Estás segura de que no quieres estar en ella? Gracias No me refería a eso, pensé que era tipo, ¿me entiende? Ay, callate, que ese hermano... Man, este hermano es otro insoportable, este hijo de puta, yuzu, que madre... Tras de playa Tenemos que estarlo sonriendo, así Está viendo qué pinta Será que es una carne de la hamburguesa con personas, returbio, güey Eso suena hermoso. Me gustaría un corto descanso. Bien, vamos a ir por ahí. Tremendo celular de pobre. Creo que es un hombre que usé con su Xiaomi, ¿verdad? Tal vez estés bien. ¡Oh, chau! Llegué mi sunscreen. Voy a comprar otra botella en la barra de conveniencia. Vete a la verga, al final sí fueron a Limón ¿Limón si no fuera un estado fallido, güey? ¿Sabes qué me preguntó? ¿Crees que somos los hermanos de los que todo el mundo habla por aquí? Pfff... Sería genial, supongo, pero no creo. No había escuchado de esas rumores. Parece maravilloso. Pero ya estamos aquí, así que ¿por qué no confirmar si eso es el caso? ¡Oh, buena idea! Vamos a intentar preguntar a la gente que está en la barra de encodado. Ok. Detrás está Gordon Ramsay y el Peace Walker. Y el Peace Walker, güey. ¡Hombre feliz! Yo voy a hablar de los varones fantasmas. De hecho, soy muy fan. Es increíble como le dan palizas a los malos. Me pregunto cómo lo harán para despertar corazones. Parece que está bien informado. ¡Ah, la p***! Es como nos conoce... Sí que nos conoce... Sí que nos conoce gente, pues p***. Es impresionante. Playa Waikiki. ¿Los no en fantasmas? ¿Los de Japón? Hace poco leí un artículo sobre ellos. ¿Qué pasa? Eso es lo que quería saber. El fantasma. Nunca he oído hablar de ellos. Esos japoneses. No, con esos ladrones... Gente... ¿Son esos ladrones gente especiales? Como los samuráis o los geishas. O las geishas. Supongo que no es... Supongo que no es una mala forma de verlo viniendo de una persona extranjera. Ok. Y esta... Vea, es hijo de p***. Esa madre quién es. Una foto de una detrás es esta de Limón. Limón tiene como un cartel que tú estás... No, no. ¿Como ella también tan chica? Tal vez debemos preguntarle a algunas preguntas. Este ma... Este ruido, güero. Quiero hablar de p***, este ma... ¿Debería volver? Eso es cierto. Por cierto, tus amigos blancos parecen muy emocionados por el aeropuerto de venir aquí. ¡Hey! Esa chica que vimos agua en las plantas. Sorry por te sorprender. Soy otro tercer año que fue solicitada venir a chaperon en este viaje. Yo acepté el test de tomar mi mente de cosas, pero no estoy seguro de cómo gastar mi vida. Cada vez que usted pone eso es porque esta madre se va a hacer confidente, básicamente. Pero también la madre tiene un diseño que se nota que va a ser un personaje importante. Ahí todo se culera. No sé, esa fue mi primera interacción con ella. Ella dijo que era un tercer año. Lo mismo que tú, Makoto. Uh-huh. Nunca he hablado con ella, pero... Ah, parece que nuestro tiempo libre está terminado. Vamos a volver al hotel. Hay una parte en limón del... del Peace Walker, como estábamos diciendo. Oh, ¿qué estoy haciendo? Me siento como un idiota por estar emocionada por esto. Luego de nuevo, estamos en un viaje, así que... ¿Qué le pasa a esa? No sé. ¿Qué le pasa a los planos de la pared? ¡Ah! Um, ¿te encontré en un momento mal? No, no. ¿Qué es lo que pasa? No era... ...junto en el Uncharted 4 donde estaban cerca de Limón. El Uncharted 1, ¡idiota! Creo. Que estaban cerca de... Estaban por la costa de Panamá, creo. O por ahí. Cerca de Limón. Sí, al puro inicio en Uncharted 1, creo. Que dice que tengan cuidado con los piratas panameños o algo así. No me acuerdo qué era lo que decían. El Uncharted 1. ¿Qué? 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 como quería centros en cuál encopla yo me lo juego en cual metal gear sale idiota dígame en cual que me lo paso en el piecewacker igual o es en otro en cual había un limón si el piecewacker ahorita mismo dígame en cual playo me lo me lo apunto y me lo paso en el piecewacker playo no sé ya está me tengo que pasar el piecewacker esto es ahora central heredia y sale el irasú este limón playo no me tengo que pasar me tengo que pasar este güey me tengo que pasar el piecewacker ya vi soy famoso playo la base es su choza güey ya vi qué putas no si me lo voy a pasar me lo voy a pasar entonces saldrá el bus de mi tata no sale no sale el hueco donde usted vive los cuadros no sale aquí cierre esta mierda ya y ahora es que no lo tengo descargado pero bueno está bien vea lo borre y todo se imagina la base del 5 está en las costas de limón no idiota no 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 mother base no está ahí sabe cuál estaba la que estaba ahí era outer heaven como se pronuncia no sé outer heaven es así no puedo decir a haven pero hay bien creo que la otra literal en el mapa dice idiota pero ese no es el mapa del 5 estúpido ese es el mapa del piecewacker y y y , y el de metal есть o le facing solid 5 web puta estaba un мел donde miel аves es en la cerca de la costa de áfrica y Dice Ya le entró No, no, es que no sé cómo se pronuncia Pero es cerca de la costa de África Endro, ya endro duda Peace Walker es el de PSP, es correcto, es el de PSP Creo que tiene un port para Play 3 también Tengo que buscar luego Pero ese ya está, me lo voy a pasar de fijo Y también un jueguillo de Kojima entra bien Un jueguillo de Kojima nunca entra mal Vean lo que dice ahí En noviembre del 74, sábado, nos haciéndose pasar por el profesor de universidad para la paz Ramón Galvez Mena Ofreció la planta offshore a los militares Sands Frontiers Para que la utilizaran como base de operaciones avanzada Como pago iniciar a cambio de sus servicios en Costa Rica Jue puta Hijo de puta PSVita PSP, PSVita, PS3 y 360 Sí, tengo que buscar cuál es la mejor versión Básicamente En África no hay cosas graciosas Se vas pasando, se hizo el juego y sale Eso es cierto, sí Capaz si salgo, weón Y no me di cuenta Demasiado loco Playo, está muy pichudo Tipo, yo no sé si sale Si uno juega en Heredia como tal Pero sí sé que La base que uno visita Y está en Limón Básicamente Entonces sí Big Boss con la jura Y yo soy tico No sea tan naco Todo porque de algún es un chiste No, más bien Tipo, desde que ¿Se acuerdan cuando yo me pasé los Metal Ears? Que habíamos dicho Y el Peace Walker está en Limón Y no sé qué Pero yo no me lo voy a pasar Pero digo, si sale astered Y le irá a su y todo Hay que jugarlo Hay que jugarlo definitivamente Hay que jugarlo Pero es que casi que me pasé Del 1 al 5 Y el Rising Todos de golpe Prácticamente En su día Este, ma, eh Todo en el Rising Y el 4 El 4 a mí me encantó Y el 3, obviamente Estamos de viaje El Metal Gear Asia Es bueno Central Heredia No jodas Que putas No jodas Que si sale Heredia Heredia entonces Va a estar bien Entonces sí Ven y trae a su hija Volviendo a la sala Fue totalmente awkward Estar ahí en la casa No, no El Esgrima es mierda O sea, no va a pelear Contra un Metal Gear En el Esgrima Pero vino todo el mundo ¿Es comienzo? La chica con la que estaba Había un cuarto Se llevó a la sala A la sala de su hija No sé ese sentimiento Y la tomó la clave Yo salí fuera Por un segundo Y el Autolock Se tiró No puedo volver a mi habitación ¿Eh? ¿Estás mirando cosas online Incluso aquí? Desde el caso de Medjet Mucha gente de extranjera Ha estado accediendo el sitio web ¿No es increíble? Los Phantom Thieves finalmente están haciendo su debut mundial ¿Qué debería hacer sobre el caso de Medjet Yo le voy a hacer un pack y una vaca si quiero Dios que y adelante 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 Bácalo Seguimos a Medjet ¿Eso es en serio? No te preocupes Yo te confío a vosotros Yo vi ese que vinieron Y solo hay dos bedes Incluso si alguien dorme en el sofá Uno de nosotros va a tener que dormir en el piso ¿Entonces quién va a ser eso? Oh, hey ¡Cardos! ¿Por qué usamos estos para decidir? Bueno, compro una caja de huevos ¡Sí! ¿Qué? Estoy todo el camino a Hawaii y estoy acostumbrado en el piso Hey, ¿Dónde va a ir Mishima? Está en el baño ¿La madre tiene un iPhone 4? ¡Qué putas! ¡Qué pobre de mierda! ¡Ven! ¡Ven el tamaño de ese cargador! ¡Eso es un iPhone 4! ¡Es fijo! Creo que no hay otro cargador así No El para El para Siho Estaba realmente mirando a esto ¡Ven! Disculpa No quería traer el movimiento Pero ya ha sido más de 6 meses desde entonces ¿No? ¿No? Esto todo se siente tan extraño ¿Verdad? Es difícil de creer que es un hombrecito Hombrecito Y ese es tan playo para hablar Va a seguir con sus conjeturas ¡Hijo de puta! Mi primer celular fue un iPhone 4S ¡Pinche vieja! ¡Pobre! ¡Pero debes no verme con su Willa! Es que para el Canon no es mi Willa en teoría Era como 2017 ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Maldita pobre! Para el 2017 estoy seguro que ya había un iPhone más pichu ¡Pinche vieja! ¡Pinche vieja! ¡Pinche vieja! este hombre se está muriendo en el baño qué asco ese hombre se está yendo en mierda qué putas y takio el baño se está clonando literal él ya no le llevó la actualización de los stickers no tengo un tipo era la correcta, na, eso es alimentar suave 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 aunque fuera un articulucho sensacionalista de 3 al 4 se filtró información innecesaria desde entonces su investigación de los terrenes fantasma no ha avanzado de que nos traiciona está hablando de suave imagínese no poder tomar agua del tubo playo imagínese qué mierda echarme una siesta supuestamente de una hora y levantarme a las 10 pm y tener que levantarse a las 7 otra vez la correcta, ahora que tengo unas gotas que robotan, robotan ok, en fin bueno, vamos a hacer así que fue un ataque de corazón como usual, él va a dejar de lidiar con el... oh, no hubiera pensado de eso bien jugado, señor no importa si lidiamos con uno o dos de ellos conectados con nosotros vea, 71% puta, la popularidad estás viendo y no estamos viendo ni a ver si tengo envidia pero un momento más, ya venga un momento más, ya venga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Debería ponerme bañador. Hasta luego. Ya hemos quedado en la playa. Debería darme prisa y ponerme bañador. Ok. Parece que Magot estaba esperándome aquí. Ser un chaperonio es más difícil que esperaba. Hemos tenido muchas reuniones. Honestamente quería contactarte antes, pero este es el primer momento libre que he tenido. ¿Qué estás haciendo genial? Gracias. 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 Un anime de personas de playas y escoger Reelty por sobre los culos. Sí. El anime es el lore del juego. Tipo, es la historia del juego. Como tal. Sí, digámosle que sí. Es increíble. Yo siempre me quedo con la idea. Ok. Nada más soltó lo primero que quise. Lo primero que quise. Pero sí, sí tienen anime. ¿Están de Japón? Uh, sí, estamos. ¿Qué? ¿Cómo se trata de los gafores fantomáticos, eh? ¿Los gafan los mieles? ¿Cómo se sabe de ellos? He oído de eso en las noticias. En la internet... son toda la witch en Japón, ¿no? Parece que nosotros haciendoizos en el camino. Si Sourcegan a ellos, digle al bien y le pido a los que les da a ellos. Y le pese a cambiar a las heridas de los que todos les gustan al maíz. ¡Tienes! Simplemente. Solo lo hago. Justo eso. Es increíble. ¡Qué hermoso! Oh, ya está tan tarde. Mi hermosa estaría emocionada si me viera sentada como esto. Para decirte la verdad, yo no estaba muy contenta de ir a este viaje. Pero si es así, creo que me gustaría venir de nuevo. Sí. Um... ¿Qué es? Para esa cochinada, el llavero de tiki. Bueno, muchas gracias, supongo. Pequeño llavero de madera. Ah, espere, espere, ¿qué decía? Su expresión digna, su expresión digna, pero cálida me recuerda a Makoto. No es el mejor souvenir, pero... te recuerda de las memorias que tenemos hoy. ¿Son recuerdos geniales o me encanta? ¿Qué tanto importa lo que le diga aquí a Stager? De 1 al 10. O da un poco igual. No fui con ella. No fui con ella. Ah, por eso me dijo que con ella. Debe decir, me encanta. Gracias por Dios. Bien. Bueno, probablemente deberíamos regresar antes de que sea oscuro. Quedémonos un rato más. Quedémonos un rato más. Los dos disfrutamos de la imponente puesta de solo hawaiana. Makoto y yo solos. Ok. ¿Y qué? ¿Y ya? No todo. Ok. Es terrible. Llegarse alrededor de Sakamoto todo el día. ¿Crees que tendré que pasar esto en eventos de futuras escuelas también? Leí componente puesta. Es el mismo orden de eventos. Ok, ok. Si, no. Jamás va a ser el mismo orden. Si piensas que yo cambio un vergazo de varas. Tipo, que uno se va a hacer muchas varas por ahí. A por ahí. Aparte. Yo quería ver cómo volaba un pico. No. Pero ese es lo que es. Es un sobón. Si sale el palacio de Kamoshida. Ok. O sea. Las escenas estas que salen a mesa son directamente sacadas del anime. ¿O no? O son full del juego nada más. Voy a pasar por las próximas. Quédate en el instituto. Sobrevivirás. Vamos a dormir. ¿Ok? Ok. La cafetería sigue abierta. Lleva al gato a tu habitación. De todas formas, no va a venir nadie. Qué malparida. Y si viene alguien, puedes decir que es una cafetería de gatos. Sabe de sobra que no va a funcionar. ¡Ojo! ¿Qué es el sistema de aquí? Perdón. ¿Qué te he dicho? Saca al gato de aquí. Lo siento. No hace falta, lo siento. Pero si es. Tenía entendido que Cabrera se aloja en una cafetería. El gusto pasaba por aquí, así que... Las clases en el instituto, ¿no? No exactamente. Solo soy un consejero. En cualquier caso, pido perdón por el gato. Suele quedarse arriba. No hay problema. Me encantan los animales, aunque el sentimiento no sea recíproco. ¿Qué está haciendo aquí? Blanco, ¿cómo está de viaje? Lo del juego es del capítulo cero que salió en 2016. Ahí salen todos los drones. Están haciendo obras que no salieron en el juego. Pero esto sale en 2018 y ahí sí es la misma historia. Ok. Blanco, ¿cómo está de viaje? Mira, para mí es tan desconocido como un alienígena. Sí. Hablas con tu gato. Qué monada. Te ha asustado, disculpa. Es que me ha llamado la atención. Lamento la impertinencia. Llévate al gato arriba, vale. Te aviseré cuando no haya nadie. Me encantaba que vamos. Solo seremos un estorbo. Vámonos. Ese libro. Este. Habla sobre ciencia cognitiva. ¿Te interesa? ¿Qué? Eres... Lo siento, pero te tienes que ir. No te preocupes por la cuenta. Lo siento, si hay algo que haya... La cafetería está cerrada. Te pido que... Parece cangurera del Rubius. Ah, pero el logo que tiene. Sojiro. Se queda. ¿De qué te sirve orientar a los pocos clientes que tienes? Frutado. Volviendo al libro. Es la materia que impartes. Quiero decir, señor. Bueno, a decir verdad no. No soy profesor. ¿Y por qué lo tienes? Por interés personal. Este ma está investigando lo mismo que la mamá de ella, ¿no? Yo bañase investigando. Hay temas que se me escapan, pero es útil y divertido estudiar. ¿Qué es divertido? Una rama de la ciencia que puede ayudar a mucha gente. Eso lo hace divertido, ¿no? Pues si mi madre pensaba lo mismo. ¿Tu madre? Su madre estudiaba lo mismo. Lo que no entiendo es por qué estás investigando algo así. Trabájate a conseguir un instituto y estar relacionado con tu campo. Así que tiene sentido. Tu madre pensaba lo mismo. Parece una mujer estupenda. Y que lo digas, era la monda. Me quería un mogollón. Hablas de ella en pasado. En fin, estoy seguro de que estaría muy orgulloso. ¡Vamos! Mancha, peleémonos en un sitio libre de tíos. ¡Hey, espera! Pero es que disfrutaba. Siento los molestios que eres otro. Gracias. Tu café es sencillamente increíble. Será posible. Parece que algo está cambiando. ¿Cómo que algo está cambiando? 76. Uy, puta, pero está subiendo un vargaso a la popularidad. La escuela está finalmente llegando a una cierta. Nunca pensaba que tendría la oportunidad de ir a uno este año. Ni siquiera me sentía como si fuera del país. Incluso Yusuke apareció. Estoy simplemente feliz de que la historia... ¿Cuánto...? Es muy largo. O es así, chiquitillo, como el anime de Cyberpunk. Igual ya habían dicho que era malo, ¿no? Tipo, esta enferma. Es una que había dicho que era mierdón. 26. Es mucho. Y dos Ovas. ¿Qué es dos Ovas? Supuestamente se para. Ah, usted no lo ha visto. ¿Qué es Ova? Y diga, diga la rima. O no es la rima. O el chile y una vara que se llama Ova. No... Yo pensé que usted lo había visto ya. Pero sale streaming Kik viéndolo. Porque en Twitch no me la juego yo. Es como DLCs para animes. O sea, dos capítulos extra. ¿O qué es? Sale. En Twitch no me la juego yo a ver esa vara. jajaja. ¿Qué hiciste ayer? No tienes secretos conmigo. Eso... Eso, 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 eso. Ahora tienes... Ahora tienes secretos conmigo. Eso no lo hacen los colegas. Me fui a la playa. Me fui a la playa. Pero no canon. Ok. ¿Y cuánto dura cada capítulo? Como veinte minutos, me imagino. Ni de coña me lo creo. Y andando nada más. Andando como no me fui con ella. Y es que aún así fui a la playa. Veinticuatro... Veinte sin intro ni a otro. Sí, pero... ¿Habrá que ver la intro y la outro, no? ¿O a qué se refiere? ¡Ah! ¿Cuánto duran era, weón? Estúpido. Yo me quedé como... ¿Por qué este tema está poniendo intro de temporada? Y a otro tipo que habla. Sí, 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 sí. Como veinte minutos cada uno, sí. Jajaja. 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 Permítame que te acompañe también. Aunque... No tengo fondos para souvenirs. Estás capaz de volver a Japón, ¿verdad? ¿Qué piensas de morgana y Futaba? 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 El souvenir tradicional de Hawái es normalmente chocolate. Oh, pero morgana no puede comer chocolate. Bueno, nos dice que no es un cat. Entonces, tal vez está bien. Si nos vamos a comprar los souvenirs, tenemos que tomar las cosas que realmente tienen. ¿Por qué piensas de morgana y mirar? ¿Por qué piensas de morgana? Tienen cofé con buter en él. ¿Crees que huele bien? Hay una santa de morgana aquí. ¿De dónde está el 1820? No sé lo que piensas. Nos hemos llegado todo el camino a Hawái. Creo que sería mejor para nuestros hermosos enfocarse en impacto en lugar de sabor. Ah, bien dicho. En ese caso... Vamos a encontrar algo que no podríamos comprar nosotros mismos, pero estaríamos felices de conseguirlo como un hermoso. ¿Dónde están los figoles? Tío Pelón, claro. Y el arroz Zuli, güey. Tipo, ¿dónde está toda esa mierda? ¿Dónde estoy? Bueno, no sé si hay arroz Zuli. Sé que hay atún Zuli. Eso sí. ¿Por qué? Bueno, Futaba ama instantiakisoba. No sé si hay arroz. No sé si hay arroz. No, no sé si hay arroz. No, no sé si hay arroz. No sé si hay arroz. Pero... No sé si hay arroz. No sé si hay arroz. Oh, cero. Estamos casi de tiempo. Ok, Yusuke y yo. Vamos a encontrar Futaba un souvenir y vamos a dejar a Morganas para ti. Creo que le gusta a Morgana. Me da la sensación de que me están observando. ¿Qué putas hace usted aquí? Ah, pero todo mundo. Aloha. ¿Qué es eso? ¿Por qué putas hizo así? Sí. Rarísimo el mal. No sé vulgar o canje. No sé. No sé. No sé. A ver el próximo meetup. Todos nos arrogramos por ti. Gracias. Your kind words. Podría ser lo que me deja desplastar hoy. Hey, uh... Es bien si te desplastas. No sabes lo que dicen. Lo que no te te desplazas, te hace más fuerte. Ah! Me olvidé, tenemos tiempo de aquí. Bueno, voy a pagar por mi cosas. Uh! Me debería hacerlo también. Nos vemos luego, Yoshizawa-san. Sí, fue muy classes de verte todos. Bueno, se sabe que yo creo que en algún momento se me desmontó este dedo o algo, tipo hace tiempo lo noto, pero ven como, madre, se ven como aquí, vean, como en esta parte, aquí tengo como, madre, siento como una pelota, tipo de la nada, es que, es como donde agarré el control como que lo sentí, porque, tipo, yo creo que este hijo de puta se me desmontó en algún momento, madre, se es tan vulgar hijo de puta, pero hay como una pelota, pero es un hueso, tipo, no sé, no tengo, son los mejores, digamos, los compas, en esta mano No, no, no lo tengo, Playa, aquí, aquí no tengo, aquí no tengo, aquí no tengo esa vara, solo en este, solo aquí, en este, sí, se le subió un huevo ahí, considerando el rank I got last time though, I also got this souvenir as a sort of insurance. Aún le tengo la suerte. I bought it earlier today at this branch of a Japanese shrine here in Hawaii. I always used to buy something, if I was trying to get into a situation, my sister was even more strengthened with her own superstitions. The thing is, I forgot to pick one up before the last meet. I'll be fine now though, I just know it. Ok. I should probably get going. I almost forgot that I still need to pick up souvenirs for my family. Sorry for keeping you so long. I'll see you later. All right. Ok. Devolvemos a mapon. 9-11, 9-11, 9-11, 9-11, se imaginan. Te viene que ponen el juego que le dieron a la segunda torre. Pero bueno. Ya no, ya no es 9-11. No. ¿Qué se refieren cuando se me, cuando se me subió un huevo? Que literalmente se le sube un huevo. Literalmente. En el avión y todo. Qué pinta de este hijo de puta. Lo van a matar, ¿verdad? Y a mucha casualidad que pongan un avión en esa fecha. Yo no lo había pensado. Yo siento que sí. 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 Lo mataron. Lo mataron. Lo mataron. Lo mataron. A la mierda. A la puta. Fue aquel... Fueron los de los directores esos. Pero fue desconexión. No, ya tiene que ser bruto para no verlo. No, ya tiene que ser bruto, man. Qué puta madre. Sí, madre. Qué puta. Me lo pasaba bien. Ah, puta. Lo hubiera hecho a la hoja otra vez. Estaba teniendo divertido. Las cosas aquí han sido un poco más complicadas. Así que he escuchado que los ídolos muy raros en este momento son masques y cartas de llamadas. Aquí hay un gráfico de los ingresos para las empresas que manejan estos ídolos. ¿Doubles desde el año pasado? Los alimentos de Phantom Thief parecen ser en especialmente alta demanda. No sabía que vendían ese tipo de cosas. ¿Podemos intentar también? Si, no. Son los idioputas que se ponen debajo de la fuente de la España a vender mierda. ¿Y qué pasa con el copyright? ¿Curri y los tarones montados? Quizás voy a poner un poco de agua seco en el lado, ¿sabes? Dilele a ese efecto. Eh... Estoy simplemente brindando, ¿vale? Me wonder cómo nuestros invitados consideran este fenómeno reciente. ¿Qué piensas, Akechi-kun? Bueno... Ahí está. El intercambio del director. Espero que salga de la culpa de las desconexiones mentales una mierda hacia ahora. La puta madre. Están en pantalla se puso verde por un milisegundo. Cambié ese cable. Creo que ese puede ser secreto a su popularidad. Bueno, esto es sorprendente. Tu sentencia parece que se desplazó. Esto no cambia el hecho de que son peligrosos. Pero... No. No debería decirlo más. ¡Vale! ¡Puedes decirlo! No, no, no voy a fallar por eso. No se volaron. Bueno, no se volaron. Hicieron que Camoshía se entregaran. Y al fin y al cabo está como en la misma organización, me refiero. Supongo que por la conexión entre esos dos, lo fácil sería echarle la culpa a ellos. Y los de la desconexión... Sí, capaz... No sé quién sea, pero sí o sí está bajo... Bajo el director ese de la... ¿Cómo se llamaba? U... E-U-I... U-E-I... Algo así, no me acuerdo. Bien, entonces. Amanhã. Ok. El OIJ. Sí. Los de los fantasmas, que es una pasada. Vea. Vea la popularidad, madre. Ha subido y subido y subido. Ha subido todo el rato, madre. Del treinta y pico por ciento que estaba. Ya está en ochenta. Solamente con nueve meses. Y el siguiente objetivo entiendo que también es internacional, hasta cierto punto. Tienes un momento. Te veo cansado. No, ¿cómo por la mitad del juego? No sé. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? Tenía el pelo revuelto y llevaba gafas. Ni idea. Parece blanco. Fue... Fue Maruki. ¿Maruki? Eso creó el doctor Maruki, el orientador. Comentó que estaba investigando la ciencia cognitiva. También trabaja en ese campo. ¿Crees que tendrá algo que ver con lo que... Con lo de la madre de Futaba? No. No me dio esa impresión. Parecía que le interesaba la ciencia cognitiva, pero no tenía pinta de estar usándola. ¿Habéis hablado? Un poco. Parecía majo. Fue... Que un extraño haga migas... Haga migas con Futaba. Es toda una proeza. El tío tiene talento. Yo no lo calificaría así, pero sí que mola. ¿También quieres que te oriente? Este... No. ¿De qué sirve abrirle mi corazón completo desconocido? Ya te cuento. Aún así, tengo curiosidad por saber cómo se las apañó para lidiar con la reticencia de Futaba. No sé. Hablamos signos. Pero se le da bien escuchar. Lo mismo acabas hablando por los codos. Así que es verdad. Tiene capacidades extraordinarias. Perspicacia no le falta. Lo suyo es vildumbrar las verdades más recónditas de un corazón. Usted tiene superpoderes. Significa ver o percibir. Aunque tú puedes conseguir que nos... Que nos veamos. ¿Qué? ¿Por qué yo? Tantas ganas tienes de conocerlo. Por favor, tengo que comprobar una cosa. Me llevará tiempo, pero veré qué puedo hacer. Desde corazón estoy ansioso por conocerle. ¿Ok? De seguro que ha de cero por alguna hora y luego tiene que subirlo de nuevo. Yo siento que sí. Tipo, yo siento que ahorita va a pasar algo. Tipo, capaz no que va a cero. Pero piensa que eventualmente nos terminan atrapando. ¿Entiendes? Con una trampa o con lo que sea. Y sabemos que es un casino, al fin y al cabo. Porque ahí era donde empezaba el juego. Como un lugar de pura gamba. Pero más allá de eso, pues no hay mucha información. Voy a subir una foto que... Voy a subir una foto que hice en Hawaii. Una foto. El... Ah, no. No. El libisco. Una flor preciosa. Los colores vivos resaltan con el agua. Que sí. Una pena que Luigi estropeara la foto. Error que un tío se ponga una flor en la cabeza. No sé. El tío que hay a tu lado la lleva sin problema. Oh. Una más para compartir. ¿Va a usted qué pinta? Ay, el mishibai. Eso que es. Qué intensidad. Aunque no es mi estilo. Si vas a ser así de grosera, no te voy a prestar nada. Espera, ¿de verdad has comprado esa cosa? Sí, para mis bocetos. Estás de coña. ¿En serio tienes dinero para eso? Bajaron el precio cuando les dije que el presupuesto que tenía han sido muy generosos. Eso es regateo a nivel máximo. Ya te digo. Ojalá me hubieran hecho alguna rebajilla. No es nada de eso. Simplemente expresar la pasión que tenía. Las valores del idioma son fáciles de derribar siempre que puedas expresar tus sentimientos. Un playo este mal. Hey, hey. Ok, si no. No puedo hacer nada. Toca dormir. Hay algo a lo que quiero hablarte. Debería descansar. No te preocupes. No es nada importante. ¿Le puedo insistir? No. Ya no es nada tarde, ok. Mi tata te dio descuento en cualquier tienda. Ah. Ahí se dio cuenta. ¿Estás en tu viaje y estás ya estudiando? No. ¿Ves a cantar todo el mundo justo, verdad? Incluso si hubiera un cambio suddenno en su estado de mente, es aún no natural. Solo puedo suspectar que tenía un cambio de corazón. ¿Estás siendo un hombre muy cercano por los tíos de los Phantom? Pero eso es imposible. ¿Cómo estás tan segura? Bueno, en casos de prioridad, los cambios de corazón parecen ser realizados para hacer a la gente confesar sus crimes. Es difícil de explicar, pero este incidente parece contradictorio a su usual modus operandi. ¿Quién va a cantar? El directorio va a cantar a todo el mundo. No lo sé. Él raramente contactó a los estudiantes, después de todo. Lo veo. ¿Puede que algo haya sucedido durante el viaje de la escuela? Oh, estás estudiando. Lo siento por que te preocupes. ¿Makoto? ¿Hm? No, 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 no te quedes trajados en problemas, ¿vale? Ah, de los paletes, es tema de... Mejor decirle a los otros. ¡Ay, puta! Y la popularidad sigue subiendo. Decía mucho que no veníamos al instituto. ¿Qué sueño tengo? ¿Ya te has recuperado el jet lag? Sí. ¿En serio? Qué rapidez. No te preocupes, ¿sabes una cosa? Los drones fantasmadores son populares. Me sorprendió cuando volvimos a Japón. La peña está al loro. ¿Y quién será nuestro siguiente objetivo? ¿No te pareció una pasada? Yo lo estoy gozando. Nos lo hemos currado muchísimo. Vamos a pillar el siguiente pez gordo y sorprender al mundo. Buenos días. Quebrere, tú eres Okamoto, ¿no? Así que a ti también te toca volver hoy. Sí, me alegro de ver eso. ¿Os importa que vayan vosotros al instituto? Me gustaría hablar más sobre el viaje y escuchar los accesorios de Hawái. Os cuento cómo nos convertimos en los héroes de Hawái. Este madre, güey. Pero contarle a él me enamorada mientras iba a la policía. Me parece estupendo. ¿Y qué momento justo, ah, para que sea en el semáforo, güey, donde se muere? ¿Qué hay de la clase? Otra reunión urgente. ¿En serio ha muerto? Parece que estaba en el punto de mira. ¿Qué le pasa al instituto? ¿No se han maldecido? A la mierda. A la gran mierda, ah. Para abrir un bote, provecho. Ahora comenzaremos la asamblea de emergencia. Como muchos de ustedes ya saben, el príncipe Kobayakawa pasó ayer. Me wonder si esa rueda de suicidio fuera de verdad. ¿Qué ocurrió en frente de la policía, ¿no? Creo que estaba pasando por ahí al momento. El príncipe ha estado trabajando muy difícil para restaurar paz desde el incidente con el señor Kamoshida. Ah, le dije solo que todo el mundo va a cumplir una vida normal. Y por eso ¿lova? ¿Él estaba cobrindo algo. Todos las enganciab entraron por ahí. Quizá no fue suicidio. ¿Crees que los mercados de los famosos lo has sacado? ¿Los mercados de los fantasmas? ¿Están matando a gente? Bueno, yo quiero decir, Camoshida dijo que iba a matar por todo lo que ha hecho. Eso sería increíble. Cualquiera de las razo, sirve ese principal bien. No, no, no lo hicimos jacks. ¡Me jatremai! ¡Es que su puta ruide! ¡Yo would like to see a todos living up to our Lane Principal's wishes como estudios de Shujin. Me he noticado tracos de tamper. ¿Pero decir que realmente tomaste los datos de mi laptop? No importa como pienso, Eso hubiera sido imposible si Makoto te ayudara. Pero nunca haría algo tan malo. ¿Y es cierto que estés completamente no involucrado con el caso de Kobayakawa? ¿Qué significa esto? Pero supongo que targetar a alguien de Shujin de nuevo y realmente tomar su vida sería nonsensical. No tengo razón de creer en todo lo que has dicho. Pero parece que no eres el tipo de persona que mentiría solo para protegerse. Añadiré lo que tengo que hacer. Es más eficiente de esa manera. Ok. Ok. En cualquier caso. Vamos a seguir adelante con el tema en mano. Si viste mi datos de investigación. Tenías las mismas preocupaciones que hice sobre Okumara. Y si miras en su palacio. Deberías haber visto la respuesta a esas preocupaciones. Cuéntame. ¿Qué hicieron los fríos de Phantom Thieves con Okumara? ¿Qué aprendiste de él? ¿Por qué se acabó así? ¿Por qué acabó cómo? ¿Se murió? No joda que otro más se murió. No joda que el siguiente más también se mata porque es cierto que nos vamos a la mierda. Antes de hablar de los datos que obtuvimos de CIS. Necesitamos discutir el incidente con el príncipe. Las personas ya están hablando de ello en línea. Nadie dice que es debido a los fríos de Phantom Thieves. Hasta ahora. La gente cree que lo hizo porque ese tabloide expuso cómo estaba cubriendo los abusos de Kamoshida. ¿Pero podría ser que... estamos responsables por su suicidio del príncipe Kobayakawa? ¿Qué significa? Si no hubieran cambiado el corazón de Kamoshida, tal vez nunca hubiera sucedido. Pero luego Kamoshida hubiera continuado haciendo lo que ha hecho si no lo lleváramos. Hay muchas opiniones en línea. Es solo natural que murió. Cuidado de los crimen es malo. Los comentarios que he visto son similares también. Solo los fríos de Phantom Thieves están en nuestro lado. Quiero que los fríos de Phantom Thieves tomaran a la policía y a los políticos de este país. No es solo la noticia. Hay incluso los fríos de Phantom Thieves. Nunca esperaba que acabamos de ser un gran problema. Parece que el público preferiría creer en nosotros que en los adultos. La gente está tratando de llegar a los fríos de Phantom Thieves a resolver problemas sociales, no solo los personales. Esto es algo extraño. ¿Estamos realmente haciendo lo correcto? Quiero decir, el principal estaba cubriendo cosas, ¿verdad? Creo que... Seguimos lo que pasó con él. Eso es... Bueno, chicos, volvemos a volver al tema. ¿No íbamos a discutir los datos que obtuvimos de Nijima? ¿Há? Tú les diga, Minari. ¿Por qué yo? Primero, el Prosecutor Nijima ha estado mirando los casos continuos de personas de repente colapsando. Parece que ella está buscando un trato común para las juntarlas. Algunas partes parece ser especulación, pero ella ha citado un beneficio de la mayoría de estos incidentes. Así siempre ha habido un beneficio de los datos. Bueno, prominente, es el CEO, Kunikazu Okumura. Okumura? Me siento como he escuchado ese nombre de algún lugar. De Big Bang Burger. Big Bang Burger? ¿De verdad? Sabes, solo se conocen en algún momento en los últimos años. Incluso tuvieron una granja en Hawaii. Es decir, se conocen los sonidos, tanto de los escándalos y las resignaciones de sus competidores. Eso parece ser el caso. Esto es demasiado sospechoso. Solo un CEO está proflando de estos incidenciales. Creo que es natural que se sienta que él está intentando los causando. Lo entiendo, pero todavía... Tenemos incluso más evidencia que eso. Dijlos, Futaba. Ya han intentado poner el nombre de Okumura en el nav. Él tiene un palacio, por supuesto. Ok. Eso se termina, entonces. Él es totalmente nuestro siguiente objetivo. Eso es cierto. Okumura está en la cima de los escándalos, por supuesto. Espérame. Eso no necesariamente significa que él es malo. Si llegamos a esto demasiado cuidadosamente... Y aparte de eso, esta fría de los escándalos es... ...unfícil. Sí. Los escándalos de escándalos no se sienten normales. Podemos dejar que las cosas calmen un poco primero. ¿Tienes también? ¿Tienes simplemente ir contra lo que la gente quiere? ¿No? No, pero... No. 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 Ni. No. Ni. 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 Ah. La mala reconoción La mala reconoce Y la conexión va a ser cuando él se cante. Ve, eso era todo lo que ocupaban. Todo lo que ocupaban es que ese maje confiese o haga algo raro y ahí se dan cuenta. Pero claro, medio contradictorio es el maje que confiesa. Pero saber. Quisieron que arme un cálculo hecho caro. O algo que no. Quiero saber qué métodos los Clicos de la Clicina utilizan. La policía no puede hacer un movimiento si eso se hace que lo que se le despegue. Este enemigo no puede estar atrapado con el seguimiento de las reglas. ¿Qué necesitas para acercarme a las formalidades? Así que... ¿Tienes que ignorar el protocolo para reformar la sociedad? Espero que te sientas que eso no es diferente de lo que los Clicos de la Clicina están haciendo. Es una pena. Especialmente porque ambos queremos capturar la culpa detrás de las deslizadas psicóticas. No, 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 no. No, 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 no Quizás se fue a lugar de alguien de alguien. Vamos a preguntar. Seguro que vuelve si pasa algo. Un toque, sí. Qué pichón. No me traigo la muerte del director. Fue un accidente. Habrá sido cosa de los Darlanes Fantasma. ¿Crees que fueron ellos los que lo mataron? Porque piensan las víctimas de Kamoshida. El director es igual culpable por callárselo. La gente que se aprovecha de los demás para sacar beneficio debería desaparecer. Es más, alguien debería eliminar a todos esos mierdas para purificar el mundo. De puta. Ayer mi mujer se deshizo sin preguntar de uno de mis libros. El camino de Okumura. Estaba firmado por el autor. Con su talento para la gestión sacó de su empresa de la bancarrota. Y después abrió Big Bang porque era una jugada arriesgada y original. Las palabras de Okumura son pura filosofía. Y pensar que ahora están en una tienda de segunda mano. En tiempos problemáticos hay que saber cambiar la mentalidad. Perdón. ¿No te parece, Cabrera? Las tiendas de segunda mano venden de todo y a veces destinan dinero a causas benéficas. ¿Qué diferencia hay entre una casa de empeños y una tienda de segunda mano? Préstamos como garantía. Correcto. La de segunda mano no se centra tanto en el dinero. Otros negocios mayores donaban existencias descartadas para producirse impuestos. Encontrar la manera de ser tanto rentable como caritativo requiere un gran ojo para los negocios. Ok. A lo mejor debería pedirle los apuntes. Sí, dale. Me ha hecho más inteligente. Poco a poco más, supongo. Tengo rumores que sugieren que el señor Okumura se plantea involucrarse en política. La verdad es que la administración actual no deja de sorprender con su incompetencia. Me encantaría ver un hombre tan carismático al frente del país. Ish. Ish, este mae como se le va a poner la cara cuando el mae confiese. Oye, ven directamente a casa cuando salgas del instituto, vale? Ok. Esperemos juntos por si Morgana vuelve a casa. Quiero que unir a Morgana, debería volver pronto. Intruder. After them. Where did they go? We must find them. Oh. Another one has been located beyond guard. There are two of them. ¿Que lo van a ser ellos? Jamás. Intruder's discovered. Commencing pursuit protocol. Tiene como la forma de Captain ahora esa. A ver que no está baile. I am sure he'll come back when he gets hungry. On to our next story. Late last night. Multiple glass windows were found shattered at the Okumura Foods corporate headquarters. What the hell? Mira, ese es Okumura. Pero es que me han entrado ahí en suelo. Es posible. Puede que no lo parezca, pero es un gato con muchos recursos cuando quiere. En cualquier caso, vayamos al palacio de Okumura mañana a avisar a los demás. Ok. El mal ya sospecha. Orgán ha entrado en el palacio de Okumura. Eso es cierto, Fota. Ha dicho que quiere ir solo. Eso significa que corre peligro. Es muy probable. Deberíamos ir todos tras él. Seguramente el palacio estará en su sede central. Investigar un poco más. Bien, aportadas. También deberíamos investigar esas cosas de desconexión mental. Yo preferiría algo más de cautela. Pero esto es una emergencia. Entonces iremos mañana, que nadie lo olvide. Ok. Voy a guardar y estuvo bueno por hoy ya. 63 horas llevo ya. Voy a guardar otra vez. Y otra vez por aquello que uno nunca sabe. Estuvo bueno por hoy. Pero tengo que ir a probar la vara esta del... De lo del encoder y tal. Que tampoco me quiero ir demasiado tarde. Que hoy prendí más temprano, man. Pero bueno, yo me retiro. Voy a probar la mierda de esta. A ver que no me explote. Para el siguiente directo debe ser lo normal. Pero lo voy a dejar así. Bueno, me lo voy a apagar y lo dejo conectado. Pero bueno, buenas noches. Nos vemos mañana lo más seguro para seguirlo. Así que eso. Para hacer el palacio este. De golpe ya que estoy de una vez. Buenas noches más. Se me cuidan. Hasta luego.